Con Maduro Más. Con Maduro Más, 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 Más Democracia, Más Consulta, Más Debate, Más Cultura, Más Vida, Más Alegría, Más Sonrisa. Aquí estamos, programa número 34. El lunes pasado, lunes de carnaval, estaban ustedes a esta hora, no sé haciendo qué. Yo sí sé qué estaba haciendo yo, lo que no sé qué estaban haciendo ustedes. ¿Ah? Carnavales estuvieron de verdad magníficos. La gente compartiendo. Todos los pueblos y ciudades, todos, estuvieron con su carroza, con sus comparsas, con sus fiestas, con sus bailes, con sus celebraciones, con sus disfraces, con su alegría. Y la alegría de ustedes es nuestra alegría, mi alegría. De verdad, me siento muy feliz. He visto en estas semanas, como en todas las semanas, desde que lanzamos el debate de la 7T, se ha ido increchendo las asambleas sectoriales, territoriales, en el debate de las 7 transformaciones que Venezuela necesita. Nada ni nadie nos puede sacar de ahí las transformaciones que Venezuela necesita, bien debatidas, bien pensadas, compartidas entre todos y todas. Cada sector, los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, los pescadores, las pescadoras, los estudiantes, los profesores, los maestros, las maestras, los médicos, el sector salud. Todos los sectores, todos, el sector de la cultura, los cultores, las culturas, los empresarios, las empresarias, los emprendedores, las emprendedoras, los profesionales, los técnicos, la clase media. Todos los sectores del país, increchendo en el encuentro, en el debate, en el reencuentro, en la definición de nuestro perfil 2030. Definido por quien tiene que definirlo. Esto no son cosas de élite, no son cosas de élite, ni de especialista. ¿Qué vamos a hacer con nuestro país? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Hacia dónde hay que poner la prioridad? ¿Cómo vamos a hacer para consolidar el terreno conquistado en la recuperación económica? ¿Cómo vamos a hacer para diversificar definitivamente el modelo económico y satisfacer las necesidades internas del país, convertirnos en un país exportador? Todas esas preguntas tienen que tener respuestas y ¿quién debe responder? Ustedes, siete transformaciones necesarias que el país debe visualizar. Corto plazo, corto plazo, 2024, que está arrancandito, aunque va acelerado el 2024. Mediano plazo, 2027, quiere decir 2025, 26, 27. Largo plazo dentro de esta visión, 2030, 2030, yo he dicho y así lo siento, así lo sueño y así lo comparto con la juventud venezolana y con las mujeres y con todos los hombres y mujeres de esta patria. Sueño, sueño 2030, 2030, con el favor de Dios y sus bendiciones, cuando llegue el 17 de diciembre del 2030, precisamente, y estemos conmemorando con el padre libertador Simón Bolívar los 200 años de su paso a la inmortalidad, decirle a Bolívar, decirle al pueblo y decirle al mundo, Bolívar, misión cumplida, tu patria hoy es libre. No haraste en el mar, no haraste en el mar, sembraste en pueblo fértil, mente fértil, corazones fértiles. Decirle, cuando lleguemos allí, y la única forma de cumplir ese sueño es trabajando intensamente el presente, el hoy, el hoy. Independencia plena del país, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, en lo cultural, lograr la descolonización completa de nuestras mentes, de nuestra alma, de nuestra cultura, revertir los procesos de desculturización, acentuada de la crisis cultural que hay en Occidente, de transculturización. Culturización 7T. Y yo quiero decirles a ustedes que he orientado a los equipos de debate, profundizar, ampliar los debates. Voy a recibir el jueves que viene el primer corte de cuenta, el primer informe global. Se han realizado más de 6 mil asambleas populares, territoriales y sectoriales en el país. Y se han hecho propuestas por miles, las estamos sistematizando. El jueves me dan la propuesta. Y yo les he dicho a ellos, bueno, vamos a ampliar, a profundizar el debate de las 7 transformaciones con el método CDA. Ah, ¿cuál es el método CDA? CDA. A mí siempre me gusta estar creando, pues. Siempre fue así, pero esto lo aprendí de Chávez. ¿Verdad? La creatividad, nos gusta, ¿ves? Que las cosas rimen. ¿Ah? Que las cosas rimen. Que las cosas tengan ritmo. Que las cosas tengan sonoridad, sentido. Que cada cosa que digamos o hagamos alegre el alma, le mueva el espíritu a uno, le dé voluntad, le dé fuerza. Porque entonces convocamos un debate. Estoy de acuerdo con el debate. Pero no nos podemos quedar en el debate. Ah, porque debate, vamos a debatir. Chévere, está bien. Pero no es suficiente. Por eso yo digo que vamos con el método CDA. CDA. El método es consulta, debate y acción. Porque toda consulta, todo debate debe aterrizar en una acción. Transformadora. Una acción de cambio, una acción de construcción. Todo debe rematar en la A de CDA, en la acción. Venimos de la acción. Vamos a la acción. Como decía Pablo Freire. Como decía nuestro maestro Jesús Rivero. Tomado de el gran Robinson, Simón Rodríguez. Tomado de José Martí. ¿Verdad? De la acción a la reflexión. De la reflexión al debate. Y del debate a la acción. Tomando la metodología de la investigación, reflexión, acción. Llevémosla entonces a nuestro método de la 7T. Para ir a 7T. Que estén bien consultadas las 7T. Bien consultadas. Bien elaboradas. Bien redactadas. Bien visualizadas. Que hayan sido debatidas por el colectivo nacional. Por todos los sectores del país. Y que nos lleven a una nueva acción. La nueva época de transición al socialismo. Debe llevarnos a nuevas formas de acción. Aprender de la realidad. Aprender de la verdad. Aprender de la crítica. Aprender de los errores. Y sobre todo estar dispuesto siempre. A transformar. A cambiar. Para mejorar nuestra patria. Con Maduro Más. Vamos a ver. Semana presidencial. Número 34. No se lo pierdan. Maduro Más. Jueves. Mi saludo. Estamos aquí activados en jornada de trabajo. Para avanzar. Con mucha voluntad. Con mucha decisión. Para nosotros lograr un nivel más elevado. De eficiencia. En las políticas públicas. Y lograr un 2024. De atención. Solución. Y de mejoría sustancial. De la calidad de vida. De todos los venezolanos y venezolanas. Del vivir viviendo. Por eso es que estoy conformando. Un comando especial presidencial. Con un conjunto de jóvenes venezolanos. Para que ese comando. Asuma las riendas. Del desarrollo. De una nueva etapa. Del 1x10. Del buen gobierno. Y de las bricomiles. Estamos escribiendo un presente. De un pueblo histórico. De una nueva historia. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra patria. De una nueva historia. Viernes. De una nueva historia. Está naciendo un proyecto. Una idea. Un sueño. Una utopía. Una gran misión de nueva generación. Que ha nacido de la autocrítica. necesaria y que ha nacido de la esperanza renovada para rescatar y poner en primer plano lo nuestro, lo tradicional, lo originario, lo popular. Nace para darle vida al alma y al ser nacional, a nuestra identidad nacional. Nace hoy 16 de febrero 2024 la gran misión ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Feliz nacimiento! Felicidades para todos, muchas gracias. Que Dios bendiga la cultura, que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Y en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Y en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un encuentro este viernes con la ministra para Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosalunda. Dicho encuentro tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales, diplomáticas y de solidaridad entre ambas naciones. Una semana de actividades con el carnaval que nos permitió tener unos días de poca actividad pública, pero ustedes que saben qué sucede cuando uno no tiene actividad pública, trabaja más. Es impresionante. Yo le decía a Silvia, yo sábado, domingo, lunes y martes de carnaval trabajé más que todo el resto de los días del año. La cantidad de ideas, de temas, de decisiones, de conversaciones, de consultas, de revisiones de cosas, de informes. Mira, ustedes se quedan locos y locas. Si ven la cantidad de cosas. Es impresionante. Nos da la madrugada. Nos da la guayra mucho, ¿verdad? Porque vino una vaguada. Y nosotros nos fuimos para la guayra. El mar estaba bien picado. Había mar de fondo en la guayra. El viernes sucedió lo que tenía que suceder. ¿Ah? Campeones de la serie del caribe. Los tiburones de la guayra. Los tiburones de Venezuela. Aquí están invitados. Invitados especiales están aquí de todos los cultores, escultoras, grupos de la región capital de la guayra. Emocionante. Aquí está el gobernador, compañero Alejandro Terán. Está el compañero José Manuel Suárez, alcalde del municipio Vargas del estado de La Guayra. Hicieron tremendo recibimiento del equipo. Hicieron por allá una tarima. Recibieron el domingo. Allí estuvieron el manero Osvaldo Guillem, los jugadores, el equipo técnico. Y formó parte del carnaval. Es que yo lo había dicho. Si gana la guayra, vamos a tener carnavales especiales. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Ah? Y así sucedió. Una alegría. Mira, toda Venezuela en la casa celebramos el triunfo de la guayra. Yo soy caraquista. Pero les voy a decir que que me alegré. Además, tengo al lado, al ladito mío, una tiburona. ¡Ah! Silita. La tiburona Silita. ¿Ah? Eso fue, mira, tremenda alegría. Y los caraquistas y los guayristas nos sumamos al triunfo. De verdad que fue algo muy bello. Yo quisiera que el gobernador Alejandro Terán me dijera cómo sintió esto, cómo lo sintió el pueblo de la guayra, porque fue un triunfo de todo el país. ¿Ah? Yo lo dije, mira. ¿Ah? Mira lo que yo he venido diciendo. Y salió la oposición, esta extrema derecha, a contradecirme, pues como siempre, el oposicionismo. Yo una vez en la guayra dije, miren, la guayra está tan bella, tan bella, tan bella, tan bella, que le da tres patadas a Miami. Así es, así es. Y lo que es la vida, ¿no? Fuimos a Miami y le dimos tres patadas y nos ganamos la serie en el Caribe. ¿Qué dice el gobernador Alejandro? Bienvenido. Gobernador, por favor. Quedó paralizado el gobernador. Saludos, presidente. Yo tuve la oportunidad de escribirle un mensajito donde le decía, presidente, gracias por promocionar tanto a la guayra, por ese cariño que le tiene al litoral central, a su pueblo, a su tierra, a sus playas, porque gracias a eso, bueno, ¿quién mejor que usted ha podido promocionar a la guayra? Y la guayra en carnaval, por séptimo año consecutivo, volvió a ser el estado más visitado de toda Venezuela, el más visitado según la cifra que nos da. A pesar del tema del Mar de Leva, ¿no? Que estuvo fuerte sábado y domingo todavía. Dios es grande, presidente. Fíjese que fueron tres días de intensa lluvia, sobre todo miércoles, jueves y viernes. Fueron tres días de intensa lluvia que fue la vaguada. Se pronosticaba que ya el sábado se iba a alejar y que llegaría el sol. El sábado en la mañana, al despertar, nos hicimos un videíto mostrando el sol y mandándole el mensaje a todas las personas de Venezuela que deseaban visitar la guayra porque ya presentaba a buen tiempo. Se mantuvo pues unas corrientes de viento internas que causaban un poco de oleaje, pero nada de qué preocuparnos y gracias a Dios, presidente, más de ocho mil hombres y mujeres desplegados en los distintos organismos de seguridad ciudadana, que vale hacerle la pena un gran reconocimiento a todo el operativo carnavales turísticos y seguros de nuestro gobierno bolivariano. Pudieron garantizarle satisfactoriamente unas felices días de azueto a todos los temporadistas a nivel nacional, que eran cientos de miles de funcionarios. Yo creo que este es el único gobierno en el mundo que planifica y garantiza la recreación como un derecho humano de las personas. De hecho, en las 27 constituciones que hemos tenido, esta ha sido la única que garantiza el derecho a la recreación de un pueblo. Y usted ha liderado distintos planes como es el Mostacho Fest en esta oportunidad, que le puso sabor a la cosa, ¿no? En todas las playas de Venezuela, en los parques, en los balnearios, en los bulevares, se llevó a cabo conciertos, carrozas, fiestas, alegría, que es lo que se está pasando en la Venezuela hoy en día. Hay una buena vibra en este país, presidente. Yo creo que son bendiciones especiales de Dios sobre el pueblo venezolano, pero se siente una espiritualidad colectiva, positiva en toda Venezuela, que lo vemos reflejado en los millones de personas que se movilizaron durante estos días de azueto para disfrutar en familia, ¿ve? Aquí están. Mira el diablo como te está viendo. Sonríete, diablo, mira. Tómalo, ahí cámara. Mira el diablo. ¿Qué dice el diablo de la guaira? El diablo es alto, vale, como dos metros. Diablo, para ver esa boca, diablo, para ver. Bueno, la guaira, la guaira, la guaira. Y también tuvimos dos actividades bien bonitas esta semana. Tuvimos la jornada para nombrar las madrinas y los padrinos de todos los estados. Es un método que nos ha dado resultados porque con el uno por diez del buen gobierno, yo nombré un equipo especial nuevo de dirección del uno por diez en el comando especial presidencial y nombré a un joven de 35 años. Compañero, Montezuma, aquí está Montezuma, la juventud al frente, la juventud. Leonardo Montezuma, el emperador de México y todas las tierras del norte. Montezuma, ¿cómo asumiste esa responsabilidad, Montezuma? Cuéntamelo. Saludos, presidente. Bueno, contento de poder estarse, de servirle al pueblo, de establecer allí un método, presidente, que permita la atención directa de su mano firme, de ese amor, de ese cariño que usted nos demuestra todos los días, poder llegar al punto más extremo de nuestra tierra. Bueno, llegar ese método, ese método que tiene que tener poder popular, que debe implementar a nuestras comunidades, a nuestras lideresas, a nuestros líderes, al frente de esa tarea fundamental para garantizar el bienestar de nuestro pueblo, que esa ayuda, esa atención se traduzca en amor, se traduzca en esperanza y que por supuesto se traduzca en el bienestar de todos. Que eso permita la unificación de un pueblo en torno a esta victoria, presidente. Tiene una meta dura, pero ustedes tienen la juventud, el empuje, la conciencia y además la formación profesional, porque la revolución bolivariana ha formado esta generación de profesionales venezolanos bien capacitados y cada día que pase yo les voy a entregar el poder cada vez más a esta juventud. El mando de los elementos fundamentales de la revolución, el uno por diez del buen gobierno como lo vamos a ver ahora, es un elemento fundamental. Tenemos un 68% de efectividad. Es un punto bonito, 68%, bueno, pero estoy poniendo una meta dura, primero de julio, primero de julio, quiere decir marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses y medio. Tienes 18 semanas, Montezuma, para reventarte, echar el resto, con las madrinas y los padrinos que he nombrado estado por estado. En los 23 estados del país le nombré su madrina, su padrino, que ya tiene que estar instalado allá, para tener la conexión directa, reportándome. Por ejemplo, ayer le hice Santaella, la maestra mayor, la nombré madrina del estado de Aragua y fue para allá, viernes, sábado y domingo en Aragua, la maestra mayor. Y me estuvo reportando junto a la gobernadora Karina, reportándome, reportándome. Y así por el estilo todos los estados. Un nuevo estado mayor, un nuevo jefe del estado mayor y la unión cívico-militar para que el uno por diez lo elevemos. Del 68% al 95%. Mes de julio. A parir. A parir. Que nosotros si somos buenos en algo es para parir. Recursos, soluciones donde nadie las ve. Así que el uno por diez del buen gobierno, avanzando. Y el viernes todavía lo siento, la emoción, siento la emoción de lo que ocurrió el viernes. Ocurrió, pienso yo, de verdad, lo siento, lo veo, después de haber recorrido tantas cosas. Pienso que fue un día histórico. El lanzamiento por todo lo alto de la gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida. La gran misión de la identidad, la cultura, la unión espiritual y del alma del pueblo. La gran misión del ser nacional. Yo quedé emocionado. Compañeros del equipo promotor. Yo quedé emocionado. Inclusive quedé, y Silvia también, impactado así. El sábado yo me levanté en la mañana cantando. Porque de veces que soñé con eso. Y entonces, Ernesto, tuve eso, domingo. Y viendo los reportajes, en las redes salió también algunas cositas. Por fin. Estamos censurados en las redes, pero ya vamos abriendo camino en las redes también. ¿Verdad? Así que creo que hemos dado un paso necesario, histórico, abarcante, articulador. Y como lo vamos a explicar ahora, no se pierdan la explicación de los detalles de todos los ocho vértices y las acciones de la gran misión Viva Venezuela, que arrancó para hacer historia. Así que ha sido una semana de trabajo, bonita, colorida. Y vamos a ver entonces el segmento de zona digital. Zona digital, redes, calles, medios, paredes, con una periodista nacida en el Zulia, de Maracaibo, periodista estelar de una televisora internacional, Telesur. Se trata de Madeleine García. Bienvenida Madeleine. Zona digital. Hola, presidente. ¿Madeleine? ¿Estás nerviosa? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por... Está muy elegante, Madeleine. ¿Cómo no? Iba a estar a la altura de esta gente, de ustedes, los cultores y culturas de este país. ¿Cómo está el Zulia? Muy bien, te conozco hoy. Bienvenida, adelante. Gracias, presidente. Gracias por invitarme además a su programa número 34 en el Teresa Carreño, un escenario donde cultores, culturas, artistas. Y yo, bueno, cuando era bailarina me hubiese gustado estar acá. Bailarina de ballet clásico. Bailarina, ¿verdad? Sí, de ballet clásico. Bueno, yo... Vamos a empezar. Le invito a acompañarme a este recorrido por las redes y por los medios de comunicación. Comenzamos a nivel nacional. Bueno, Venezuela suspende, esto ocurrió el día jueves, actividades de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas y expulsa a funcionarios de esta oficina. Eran 13. El día de ayer se cumplieron las 72 horas para que ellas salieran de acá, de el país. Y entre las cosas y el comunicado que leyó el canciller dice, hasta en tanto rectifiquen ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas. Y es que la gota que derramó el vaso fue, bueno, la defensa de personas que están siendo investigadas. Hoy él, por cierto, el fiscal general amplió más sobre esta investigación de las últimas conspiraciones. La última de ellas fue el primero que se iba a dar, el primero de enero del año 2024. Y usted mencionó en estos días que al menos 100 conspiraciones sabía el gobierno de Venezuela. Y de estas, en tres años apenas se descubrieron 25. Las últimas fueron en el año 2023, que eran cinco de ellas. Y de estas, siete son intentos de magnicidio en su contra. Frente a esto, ¿qué nos dice? Bueno, fíjate, es muy importante estar bien informado y no dejarse malinformar, desinformar, manipular. Sencillamente, fíjate, yo quisiera contar sencillo. Cuando estaba Michelle Bachelet, como alta comisionada, recuerda, de Naciones Unidas, ella nos hizo una visita en el año 2019. Estaba la cosa caliente, Candela, 2019. Teníamos como presidente a Guaidó. Yo no sé por qué ella me visitó a mí en el Palacio de Miraflores, de verdad. Pero más allá del chiste, ahí conversamos. Y yo le dije, Bachelet, vamos a instalar una oficina de asesoría técnica, jurídica, de la alta comisionada en Venezuela. Y ella estuvo de acuerdo. Y firmamos un documento. Una oficina de asesoría técnica. ¿Para qué? Para que a ustedes no les estén llegando puras mentiras o los informes que hace la alta comisionada, sea con lo que sale en Internet, puras manipulaciones con los portales de noticias de la ultraderecha financiada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Quieren tener información directa? Vengan con una oficina de asesoría aquí, técnica, y vamos congraciando. Se firmó, se instaló, y de repente esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica, que debe respetar las instituciones, y más bien es asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren. De repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna. Fuimos viendo con paciencia, se lo dijimos una vez, dos veces, tres veces, diez veces, a todos los enlaces que ellos tenían. Y luego se transformó en lo que denominamos un bufete. El bufete de abogados, de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Entonces, se la pasaban ellos buscando. Entonces aparecía una conspiración, un grupo de personas involucradas en un intento para matar al presidente de la república, que Dios me cuide siempre y me dé larga vida. Entonces ellos eran los primeros que queremos visitarlos, queremos ver el expediente. Como que Venezuela fuera una colonia. Aplicando lo que hemos dicho, el colonialismo judicial. Y Venezuela no está paracolonialismo judicial. No está paracolonialismo judicial. Por eso, como tú dices, Madeleine, la gota que rebosó el vaso después de tanto hablar, de tanta paciencia, fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, de conspiración, como lo ha explicado el fiscal general de la república, referida por los involucrados que están convictos y confesos en esto. Y ellos salieron a calificar a la fiscalía, al poder judicial y al país de manera abusiva. Rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros, quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Ellos no están para estar calificando. Ellos no son fiscales y jueces en Venezuela. Calificar esto, calificar aquello. Y, de verdad, allí las instituciones han respondido. Efectivamente, a esta gente se le dio 72 horas. Se fueron, todos se fueron del país el sábado, afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela, y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país. No volverán. Sencillo. Esperemos que rectifique. ¿Y eso no implica, presidente, que Venezuela rompa con Naciones Unidas? No te oí porque estaban aplaudiendo. Le decía que esto no implicaba que Venezuela rompa sus compromisos con Naciones Unidas. No, nosotros somos fieles cumplidores. Si hay un país que cumple todos los compromisos, todos absolutamente, con la Organización de Naciones Unidas de Venezuela, somos fundadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos participado allí electos por los votos de los países de Naciones Unidas. Somos los promotores de la defensa mundial de los derechos humanos. En el caso ahora de la masacre, del genocidio brutal contra el pueblo palestino, llevamos la voz cantante. Pero es que allí entonces me tocaste la lengua, pues. Ellos se meten con Venezuela. Se transforman en un bufete de conspiradores. La gente que quería matarme, que quería matar al ministro Padrino, que quería a Freddy Bernal, ellos los califican como defensores de derechos humanos. No condenan, Madeleine, no condenan el intento de asesinato, las pruebas que se han mostrado. No. Salen a apoyar a los golpistas. Salen a atacar al Estado venezolano. Violan la carta que firmamos. Pero guardan silencio frente a la masacre, el asesinato de más de 10.000 niños palestinos. La masacre diaria del pueblo palestino. No dicen nada. Han desfigurado completamente la función que tienen que cumplir para velar por los derechos humanos de la humanidad. No tienen moral para hablar de Venezuela. Así que hasta que no rectifiquen, pidan perdón. Y se pueda restablecer una relación de respeto, no volverán a Venezuela. Esa oficina técnica no volverá a Venezuela. Pasamos a otra información. Decía Jorge Rodríguez que desaparecido era su papá, ¿no? Y muchos venezolanos todavía. Empezamos, pasamos a la otra de la agencia venezolana de noticias. Y dice el vicepresidente Adel C. Rodríguez, Guyana optó por la ilegalidad y la agresión. Esto a propósito de los 58 años que se cumplieron el sábado de la firma del Acuerdo de Ginebra y que supuso en 1966 dejar atrás el fraudulento laudo arbitral de París de 1899 y que Guyana le dio la espalda al Acuerdo de Ginebra una vez que la ExxonMobil en el año 2015 consiguiera un yacimiento de fama mundial. Eso hizo que le diera la espalda a ese Acuerdo de Ginebra. Yo recuerdo muy bien en el año 2011 cuando fuimos a cubrir allí la cumbre de la UNASUR que las relaciones eran óptimas, buenas. Usted era canciller en ese momento. La actual embajadora de Guyana ante Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ella declaró que eran el mejor momento de Venezuela. Habían planes de hacer triple frontera, unas larguísimas autopistas, en fin. Y finalmente ellos le dieron la espalda. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió cuando la ExxonMobil tomó el control de Guyana. En Guyana no gobierna el presidente Alí Ifán, no gobierna él. Él sencillamente está allí. En Guyana manda, dirige y gobierna la ExxonMobil y el Comando Sur. La ExxonMobil, un brazo imperial para el petróleo. La ExxonMobil, que ellos pretenden, como lo han dicho la semana pasada, el presidente mundial de la ExxonMobil declaró que ellos iban a explorar el mar por delimitar en las costas de Venezuela. Sigue creyéndolo, ¿viste, ExxonMobil? Sigue creyéndolo. Nosotros estamos aquí. Aquí te esperamos, ExxonMobil. Cuando quiera y donde quiera. Pero ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil. Deben saberlo. Entonces allá ellos le dieron una patada al acuerdo de Ginebra. Y están obligados, como yo se lo dije en el encuentro. Tú estuviste ahí, Madeleine. En el año 2019. No, ahora. Ah, sí, claro. El 14 de diciembre, el año pasado. Por supuesto. Tuvimos cara a cara, face to face. Gracias al referéndum del 3 de diciembre, logramos sentar allí. Porque él no quería sentarse frente a mí. Y allí estuvimos. Y yo le hablé con mucha firmeza, con diplomacia, con respeto, como siempre. Una faja de documentos así. Y él me miraba con una mirada extraña. Y yo le dije, le dije, ustedes, presidente de Guyana, a la corta o a la larga tendrán que sentarse en esta mesa con el acuerdo de Ginebra porque no reconocemos ninguna otra instancia. A la corta o la larga. Le dije, no le abra las puertas al diablo porque él es un hombre religioso, él es musulmán y lo respeto como musulmán. Yo amo a la religión musulmana. Y todo el ejemplo mítico del profeta Mahoma lo respeto como ser humano y como musulmán lo respeto. Le dije, presidente, míreme los ojos. No le abra la puerta al diablo. Y él hizo así, peló los ojos y le decía al Comando Sur, a los militares estadounidenses, no le preste su territorio para amenazar a Venezuela. Detenga eso, le dije. Y sé que ese mensaje le llegó. Lo que pasa es que él no gobierna allá. Allá gobiernan los gringos. Tomaron todas las instancias del poder, compraron a todo el mundo, lamentablemente. Pero más temprano que tarde, tú vas a ver, más temprano que tarde, el Acuerdo de Ginebra, que ha cumplido 58 años, prevalecerá. Y solo a través del Acuerdo de Ginebra se restablecerán los derechos soberanos a Venezuela sobre el exequilibrio. Eso decía la vicepresidenta en el comunicado, decía que no había otro camino. No te oigo, porque ustedes aplauden. Y Madeleine empieza a mover los labios, tratando de leer los labios. Es que estoy tratando de hablar rápido, porque por primera vez también me pongo unos zapatos, presidente, de tacones. Bueno, decía yo que la vicepresidenta de C. Rodríguez decía que tarde o temprano iban a tener que hacerlo. No hay otro camino y la guerra no es una opción frente a este tema. No hay opción. Ellos están montando una provocación permanente desde Guyana. Pero Venezuela es Venezuela. Nuestro pueblo es nuestro pueblo. Y si es verdad, en la época de Cipriano Castro, en esa época desde que llegó Cipriano Castro, fue acosado. Y luego en 1902 nos tomaron todos los puertos, nos bombardearon. Este es el pueblo de Bolívar. Quizás Cipriano Castro no tenía ejército. Nosotros somos hombres de paz. Pero nosotros tenemos pueblo y tenemos fuerza armada nacional bolivariana. Unión cívico-militar. Para defender lo que es nuestro. Cuando haya que defenderlo. Por cierto, para esos días salió un meme muy gracioso que era, mira las pruebas que lleva Maduro. La cantidad de carpetas que usted llevó. De pajo, así. Y él mostró ante los medios una pulsera que tenía de Guyana. Dice, esta es la prueba. Una pulsera contra lo que llevó el presidente Nicolás Maduro. Fue muy gracioso ese meme. Prueba acá. Bueno, el siguiente titular es de Banca y Negocios. El 93% de los industriales venezolanos está a favor de la flexibilización de las sanciones. Y desde aquí, quiero apuntar esto. En este sentido, dijo Pizela, que es de Conindustria, que la producción crecerá un 10% si se mantiene el alivio. Y un 4.3% si se reanudan las sanciones y el chantaje que Washington dio ese ultimátum que colocó hasta abril. Porque si no se llega a habilitar a la candidata de ellos acá en Venezuela, pues ellos iban a quitar las licencias que le dieron a la industria petrolera. Porque entiendo que el bloqueo continúa, ¿no? No, que no han levantado ninguna sanción. Sacaron unas licencias allí. Y no habían terminado de sacarle y ya estaban amenazando con quitar las licencias. Mira, nosotros no podemos depender de los gringos. Para nada. Ni de licencias, ni de sanciones. Nosotros tenemos que depender de nuestra creatividad, de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestro trabajo, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de crear. Lo que es cierto hoy por hoy, lo que es cierto hoy por hoy, Washington debe saberlo. Doña Violencia debe saberlo. Los apellidos deben saberlo. Lo que es cierto es que al pueblo venezolano no lo va a detener ninguna amenaza. Ningún ultimátum, ninguna sanción. Y hasta los empresarios de este país. Todos los empresarios de este país. Ahí dice, el 93% de los empresarios de este país repudian. Y rechazan los ultimátum, las amenazas, las sanciones. Y yo le digo a los empresarios, como le digo al pueblo de Venezuela todos los días. Le digo a los empresarios, tranquilos, que el equipo gana. Y nosotros este año vamos a crecer. Y este año nos vamos a expandir otra vez. Tenga la seguridad. Bueno, ahora nos pasamos para las internacionales. Y comenzamos con esta noticia de Rusia Today, que dice que los BRICS superarán al G7 en poderío económico para el 2028. Y esto pronostica Dilma Rousseff. Si nos vamos más abajo, hay un dato superinteresante que dice que en el año, este año, pretenden, oscilará entre 35 y 40% para el 2028. Mientras el G7 descenderá hasta 20,8%. Y a mí me gustaría compartir con ustedes y recordar, presidente, quiénes son los que integran los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Son los cinco fundacionales. Los cinco fundacionales. Se sumaron Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, más los países invitados donde está Venezuela. Y el G7 serían los apellidos. Le digo yo, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, Canadá, Unión Europea, que son los que siempre mantienen el frente de la guerra. Y hablamos de un nuevo mundo multipolar allí, una geopolítica que se mueve. El viejo mundo con complejos coloniales. El G7, con sus complejos de colonia. 500, 600 años de invasiones, genocidios, guerras. Y el complejo es su prioridad. Y los BRICS, el nuevo mundo, que se abre ya, es irreversible. Irreversible, pudiera yo decir, aquí recordando a nuestra amada y querida compañera Tibisay Lucena. Es irreversible la tendencia de surgimiento del nuevo mundo y de consolidación de los BRICS. Y Venezuela va a los BRICS. Pronto. Pero de más detalles, presidente. ¿Ah? Si no me escucho de más detalles. Habrá detalles en su momento. Vámonos acá. Ni una perlita, presidente. Bueno, aumenta a más de 28 mil palestinos muertos por la ofensiva militar de Israel contra Gaza. Esto lo dice Euro Express. Pero la cifra asciende a más de 29 mil. Eso lo leí recientemente en Al Mayadín. Y dice que, conversando con nuestros compañeros del Mayadín, que es insoportable esta situación para nadie. Hablar de esta noticia me da un dolor grandísimo porque hablamos, hablamos, se denuncian día a día. Hay manifestaciones por todos lados y nadie detiene esta matanza, presidente. ¿Cómo se van a sentar en Naciones Unidas a mirarse la cara con muertos? Ese es el viejo mundo. El viejo mundo de las guerras, de los colonialismos, de los racismos. Ese viejo mundo debe saber la juventud más joven. O debemos saberlo todo. Ese viejo mundo alentó a Hitler. Quien conozca la historia, mira, Ernesto Villegas es un hombre conocedor de la historia. Acaba de hacer un libro sobre su madre, Maja. Y lo va a estrenar en estos días, lo va a bautizar. Lo vamos a bautizar con Ernesto Villegas. Y él en su investigación, porque su madre venía de Yugoslavia, judía de Yugoslavia. Perseguida por judía y por comunista. Y terminó aquí en Venezuela, afortunadamente. Y él en su libro recorre, Madeleine, toda esa historia. Como desde antes de 1933, ya las familias de los apellidos poderosos de Estados Unidos y de Europa, de Londres, apoyaban al partido nazi y celebraron la llegada al poder de Hitler en 1933. Y lo alentaban y le permitían la persecución y exterminio de mis ancestros judíos. Se lo permitían. Callaban. Porque estaban preparando a Hitler, Madeleine. ¿Tú sabes para qué? Para que se lanzara con su poderío militar contra la Unión Soviética. Le permitían todo. Porque era la esperanza de Occidente, de las élites de los apellidos de Estados Unidos y de Europa, y era la esperanza para destruir la experiencia maravillosa que en ese momento era la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo alentaron. Hitler fue un constructo, un monstruo, creado por las élites occidentales. Al pasar de los años, hoy por hoy, el aparato militar de crimen del Estado de Israel también tiene a los mismos alientos, los mismos financiamientos y los mismos apoyos. Por eso es que el pueblo judío, al pueblo judío le decimos, son ustedes los que tienen que acabar con esta masacre. El pueblo judío ya se está levantando en varias partes del mundo para rechazar la masacre de ese gobierno israelí. Porque lo que están haciendo, como dijo el presidente Lula, la Silva, en la reunión de la Unión Africana, lo que están haciendo desde el gobierno israelí es lo mismo que hizo Hitler contra el pueblo judío. Perseguirlo, exterminarlo, acabarlo, asesinarlo, masacrarlo. Y más temprano que tarde, la humanidad irá a hacer justicia ahí. Y por esa valiente declaración del presidente Lula, pues, lo declararon a una persona no grata, ¿no? Y además también hay reflexiones de los artistas, como el de Calle 13, René, que dice, bueno, si no nos unimos, ¿qué vamos a hacer? Pero si, por ejemplo, los artistas, todos grandes artistas internacionales, más de 30, se unieron en la frontera con Colombia para atacar a Venezuela, ¿se puede hacer un concierto por la paz si no lo hacen a nivel mundial? Bueno, porque es la complicidad, mira, es el sistema, el sistema mundo, que llaman, lo dice Ramonet, el sistema mundo creado por el poder de Occidente. Y tienen la guerra de Gaza, bueno, tapareada, son los grandes cómplices de la gran masacre. Yo pienso, Madeleine, y se lo digo a los compañeros, y se lo digo a mucha gente que hablo en el mundo, que nos visita, algunas visitas en privado, importantísimas, que se dan todos los días en Venezuela, algunas visitas en público. Mañana nos visita el canciller Sergei Larrot, de Rusia, nos trae un mensaje muy importante, el presidente Putin, ten pendiente. Final de la semana nos visita el canciller de Turquía. A todos los que yo hablo aquí a nivel nacional e internacional les digo, dolor provoca dolor, indignación provoca indignación. Pero estas cosas que están pasando, están creando la conciencia, el sustrato espiritual y ético, para los grandes cambios que va a haber en el mundo, en los años que están por venir. Los que hoy masacran al pueblo palestino, mañana serán juzgados por la propia humanidad, y los grandes cambios que se van a dar en el mundo, están surgiendo del dolor y la indignación de la masacre que está cometiendo Occidente, avalando el genocidio contra el pueblo palestino. Esa es la reflexión que yo te puedo dejar. Qué duro, presidente. Nos vamos ahora con otro titular. Se concreta el robo del caso de Entrazur, cronología del pillaje. Esta es una cronología que hizo Misión Verdad, que se pasea desde el 4 de junio del 2022, hasta que fue robado hace ya unas semanas, justamente, para amanecer el carnaval, y entre gallos y medianoche, es decir, con la complicidad de la oscuridad, agarraron el avión, se lo robaron, pero eso no es todo, sino que mintieron. Imagínense lo que eso significa para la seguridad aeronáutica civil internacional. Mintieron e hicieron pasar el vuelo como un vuelo militar y no civil. Y por eso, por ejemplo, en Colombia, por donde pasó, porque pasó por seis países, allí, a pesar del NOTAM que había enviado el gobierno de Venezuela, Colombia no pudo hacer nada para detenerlo. Era un vuelo supuestamente militar. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué puede decir esto? ¿Y qué, imagínense, para la seguridad aeronáutica civil internacional, qué significa? Bueno, esto es un precedente totalmente nefasto, que pone a prueba si las instituciones internacionales de aviación civil van a actuar o no. Ya Venezuela ha presentado las demandas y las denuncias correspondientes. Esto se trata de un acto de piratería y de robo, de saqueo. El primer involucrado en este acto de piratería es mi ley. Robaste a Venezuela, mi ley. Y nosotros tenemos memoria de elefante, mi ley. Escúchame, no lo olvidaremos jamás. Y tú pagarás lo que le hiciste a Venezuela más temprano de tarde, mi ley. El que se mete con Venezuela se seca. Es un acto de piratería, de robo. Y tú ves, la extrema derecha venezolana tiene a mi ley como su héroe, el nuevo dios. Ha nacido un nuevo dios, Javier mi ley. Para ellos y para ellas. Es su dios. Los que roban a Venezuela, los que saquean a Venezuela, los que sancionan a Venezuela, los que tratan de hacerle daño a Venezuela son sus dioses. Allá ustedes con sus diablos, diría yo. Acá nosotros con nuestra razón, nuestra verdad. Trataron de destruir la línea aérea Conviasa. No pudieron. Hoy Conviasa es más fuerte que nunca. Y va a más destinos internacionales y nacionales que nunca. Ah, que nos robaron un avión. Está bien. Está bien, se lo robaron. Está bien. Nos vemos más adelante, pues. Pero Conviasa no la va a detener nadie. Y más temprano que tarde, responderemos este daño que nos han hecho el día de hoy. Bueno, presidente, nos paseamos ahora por últimas noticias. Dice Putin, si Occidente quiere Rusia, está lista para la paz. A propósito que mañana va a venir el canciller. Dice el presidente Putin que desde hace año y medio, esa situación con Ucrania ya se hubiese detenido. Pero resulta ser que Occidente no lo quiso así. Ellos en el año 2014 incumpieron los acuerdos de Minsk. Y hay que recordar, si hacemos una línea de la geopolítica, en aquel momento del año 2014, aquí en Latinoamérica, en Venezuela, se estaba también desarrollando las revoluciones de colores, con las guarimbas acá, que experimentó. Las guarimbas en el 2014. Y allá estaban haciendo también la... Yo me acuerdo que los ridículos estos de la derecha, el Leopoldo López, ridículo, la Machado, el Antonio Ledisma, fueron los tres que salieron con las guarimbas en el 2014. Entonces ellos comparaban a Venezuela con Ucrania. Y decían, si Ucrania pudo, Venezuela también. En Ucrania consumaron un golpe de Estado para ir posicionando la guerra contra Rusia. En Venezuela se estrellaron con la realidad y los derrotamos. Así que ellos fueron conformando este escenario de guerra contra Rusia. Rusia ha resistido. Hoy Rusia es más fuerte a nivel económico. Hoy Rusia está ganando la guerra en el campo militar. Está derrotando a todo Occidente en el campo militar. Y la guerra que Occidente, la OTAN, llevó a Ucrania a una guerra inmoral. Yo estoy seguro que el presidente Putin está al mando de esta situación. Ya él denunció que sencillamente no le dan permiso a Ucrania para negociar la paz. Y ya esta guerra para Estados Unidos es insostenible. Esta es una guerra insostenible. La guerra de la OTAN, de Estados Unidos contra Rusia a través de Ucrania. Es insostenible. Ya eso está haciendo aguas por todos lados. Por todos lados. Es cuestión de tiempo. Que Rusia demuestre su razón histórica, su fortaleza y siga avanzando en un campo muy difícil, que es el campo de la guerra, que es el campo que queremos evitar precisamente nosotros con Guyana. ¿Te das cuenta? Sí. El imperialismo vive de la guerra, vive de los conflictos. Y nosotros tenemos que actuar con mucha capacidad política, diplomática, para que jamás nos lleven al terreno de la guerra. Sí, como la guerra es un hecho económico, por eso es que siempre está en primera fila. Vámonos con la noticia de la semana. Y así inicia la semana. ¿Qué dice ese título ahí? Partido de Derecha Extrema se reúne con la Asamblea... Sí, creo que sí. Vamos a ver aquí. Si hace así, podría colgarse y ahí sí me friego. Ya va. No, no, abre. Me friego. Tenía años que no escuchaba eso en mi boca. Partido de Derecha Extrema se reúne con la Asamblea Nacional para fijar cronograma electoral y esto... ¿Cuándo sucedió eso? Hoy. ¿Hoy? Hace pocos momentos. ¿Ustedes lo sabían? No. No. La plataforma unitaria, que es ese... La extrema derecha, pues. La extrema derecha. Extremista, golpista, magnicida. Se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Así es. Fin de mundo, pues. Fin de mundo. Y entonces, presidente, el cuento es, el chiste es que ellos, bueno, desde hace dos semanas que comenzó toda esta consulta amplia en la Asamblea Nacional, se reunieron con el 97% de las representaciones políticas del país. Solamente faltaba este 3% que se reunió en el día de hoy. Es que si no corren sin carama, o sea, algo iba a pasar. Ya quedaba tiempo, se estaba agotando el tiempo y decidieron reunirse en el día de hoy y llevar sus propuestas de su cronograma, o no, más bien, de la fecha y del calendario electoral, que será elevado luego en los próximos días, cuando se compile todo, hacia el Consejo Nacional Electoral para que decida oficialmente la fecha. Correcto. Más amplio en ningún país. Madre leña, en ningún país. Un diálogo tan abarcante, tan convocante, que se convoca inclusive a ellos que tratan de matarnos y de derrocarnos violentamente. ¿Dónde han visto ustedes eso? ¿Ustedes lo han visto en otro país? Solo en Venezuela. Ese es el camino. El camino del diálogo y la paz. Ese es el camino. Y una vez que la Asamblea Nacional ya completó su consulta, bueno, el presidente Jorge Rodríguez hará público el documento de consenso firmado por toda la fuerza, se lo entregará al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, y el Poder Electoral fijará el cronograma electoral. Fijará la fecha de las elecciones, porque en Venezuela, en el 2024, digan lo que digan, llueve, truene o relampaguee, hay elecciones presidenciales. Que el CNE la fije. Y nosotros preparados, pues. ¿Preparados para qué? Para ganar. Va a cometer una travesura periodística, pero no lo voy a hacer, porque ese es su programa. Quería decirle, además, invitarlo a ver un video que se hizo viral este fin de semana, a propósito, prácticamente, que usted tenía como una bolita de cristal en ese momento, y quería compartirlo con todos ustedes. ¿Qué video es ese? Para verlo, ponlo ahí en la página. Para verlo. Nosotros asumimos la responsabilidad de alertar algunas de estas cosas. El 22 de enero, está grabado, está en los medios, todavía se puede buscar por internet, y el 26 de febrero alertamos que podían suceder cosas como la que sucedió en el 11 de abril. Ahorita estamos alertando, y bueno, lo está haciendo Adriana también, pero nosotros tenemos información, por otra vía, de que ese tipo de cosas se van a intentar, como parte de una espiral para buscar un nivel de desestabilización, siguiendo ese manualito que se ha venido aplicando para Venezuela. Ahora, depende mucho de lo que dice Enrique Mendoza, de la voluntad real de que queremos con el país, y de la promoción de valores ya de paz. Fíjese, en los círculos bolivarianos, hay más de un millón de venezolanos, no se puede calificar a ese millón de venezolanos como violentistas, como delincuentes, porque están promoviendo en esa gente un nivel de resentimiento y de respuesta que pudiera ser violento. Entonces hay que comenzar a promover respeto y valores de paz que puedan acercar las posiciones. ¿Cómo se sintió sentado ahí? Estaba jovencito, ¿vale? Sí, una cana, presidente. Una buena pinta, Silita. Elegante. Tenía, mira, el cabello negrito, negrito, chico. Los bigotes bien cortaditos y negritos. Mira, yo vi eso en las redes, me llegó. Estaba viral. Y se la mostré a Silvia. Entonces nos pusimos a buscar ese programa, Madeleine, fue el 26 de abril del año 2002. A 12 días del golpe de Estado. Y nosotros fuimos porque el actual fiscal general, Tarek William Saab, era diputado, estábamos en una reunión de diputados, y de repente nos dijo a Silvia a mí, mira, acompáñenme que hay un programa en Radio Caracas Televisión, pero acompáñenme, nos insistió tanto, se va a hablar sobre el golpe de Estado. Y nosotros fuimos. Cuando llegamos, ¿cuál es la sorpresa? Que el programa era con una señora llamada Adriana Asi, ¿se acuerda? Una que no pegaba a una. ¿Pero usted la pegó? ¿Ah? ¿Pero usted la pegó? No pegaba a una, chica. Astróloga, no sé qué cosa. Yo respeto a toda esa gente, astróloga, lo que lanza el tarot, fuma el tabaco, yo lo respeto. Yo también le meto algunas cosas para adivinar el futuro. Oíste, yo también adivino algunas cosas del futuro. Tengo mi oráculo. Y los invitados, como ustedes lo pueden ver ahí, puedes ponerlo en pantalla compartido, eran Leopoldo López, sentado al lado mío, Patricia Poleo, la princesa de la mafia, Enrique Mendoza, que en paz descanse, el jefe, él era el candidato presidencial para la época, él era el líder, le habían dado la jefatura, y fue uno de los líderes del golpe de Estado. Estaba también Manuel Cova, que en paz descanse también, sindicalista. Y por la revolución estábamos Tarek, Silvia y yo. Mira, si ustedes ven, cuando yo hablo ahí, yo digo que venían nuevos planes de conspiración y lo denuncio. La mirada con que me están viendo, el López de los apellidos, es de odio como para matarme, pues. Esa gente desde esa época viene con ese odio, con ese resentimiento, con ese deseo de venganza, con esa violencia. Esa gente son agentes, agentes, enemigos dentro de Venezuela, o contra Venezuela. Así que es bueno que se haga viral, que se vea, y se vea la coherencia que hemos tenido como revolución para derrotar a esa gente, derrotarlo plenamente. Mira esa mirada de odio. Impresionante, si se hace una línea de tiempo, jamás ha cambiado la actitud de ellos, ¿no? Nunca, jamás. Ellos son fascistas, fascistas, fascistas. Bueno, no tienen a Milley como líder ahora. Y entonces Milley es el nuevo dios de los apellidos, del López. Dios Milley, de López, del Borges, Julio Borges, otro criminal, del Caprile, del Amachado, del Ledesma, del Bogolón, o pues él no odió. ¿Qué más traes por ahí? Bueno, presidente, hay un homenaje que le han hecho a Jorge Recio, activista político, fotógrafo, quien fue herido en el año 2002 a propósito de todo... El 11 de abril, en la Avenida Varal. Sí, y la librería mediática le hizo un homenaje y queríamos también compartir con ustedes ese homenaje. Bueno, vamos a verlo. Siempre es muy estimulante defender una revolución tan bonita, tan interesante desde Barcelona o desde cualquier otra parte del mundo, supongo yo. A veces yo me siento lejos, a veces me siento que quizás que debería ir y meterme en la batalla de cada callejón, de cada calle, de cada trocha. Sin embargo, bueno, creo que quizás desde aquí es desde donde haga un mejor trabajo. Y, claro, si no fuera tan bonita, tan inspiradora, tan justa nuestra revolución, yo no tendría ningún sentido que estuviera defendiendo nada desde Barcelona. Entonces, bueno, en ese sentido me enorgullece muchísimo y que el gobierno nacional confíe en mí para este papel y que los venezolanos que me escuchan, pues, tomen en cuestión mis palabras, pues, es un orgullo personal. Bueno, Jorge Recio fue joven, herido, en la Avenida Varal, cuando los francotiradores, traídos por la derecha extrema, por los apellidos, asesinaron gente en la Avenida Varal, en Puente Llaguno, y asesinaron gente de la marcha opositora también. Hirieron gente allí también. Esos francotiradores después fueron capturados, pero cuando vino el golpe de Estado, cuando vino el golpe de Estado, los liberaron. Eran francotiradores que venían de Centroamérica y de otros lugares. a Jorge lo hieren, él cae y tarda dura en la avenida y sale un charco de sangre de su cuerpo. Le meten un balazo. Él estaba allí tomando fotografía. Todas las fotografías se salvaron, la cámara. Lo estaban dando por muerto. Ernesto Villegas escribió un libro sobre todos esos acontecimientos. y le hicieron los primeros asilios, se lo llevaron y se salvó milagrosamente. Lamentablemente quedó discapacitado de las piernas. ¿Cómo se dice así? Discapacitado de las piernas. No pudo caminar más nunca. Y con grandes afectaciones a su salud. Bueno, prácticamente sobrevivió 22 años al golpe de Estado porque recientemente falleció en la ciudad de Barcelona, allá en Cataluña, y nosotros a la madre de él, a su hermano, a su sobrina, a todos sus familiares y amigos, bueno, le decimos ha sido un gran hombre. Misión cumplida. Jorge Recia. Honor y gloria a tu nombre y a tu ejemplo. Muchísimas gracias, presidente. Felicitarme. Vamos pendiente. Sí, por favor. Salte más perlitas. La próxima. Bueno, ahora vamos con zona APP. Illania, la hija directa de Cira. Adelante, Illania. Hace días vi que publicó un video en sus redes sociales y bueno, me gustaría compartirlo con ustedes. Será verdad que en este lugar del mundo no nacemos para quedarnos quietos, sumisos, obedientes. Nací hace 25 años con una intensidad tal que cuando tenía tres, mientras otros gateaban, a mí me tocó rescatar a mi papá. En ese entonces no sabía muy bien de quién, pero lo hice. Y nos hicimos más fuertes y nos quisimos más. Y crecí. De niña lloré cuando vi a mi abuela escribir su nombre por primera vez. El amor por mis abuelos se volvió mi mayor bendición. Y así fui a la escuela. Conocí la geografía de mi cuerpo que me habían negado de matemáticas, de historias, de literatura. Hice deporte, amé la poesía. Aprendí a pensar por mí mismo, a quererme, a valorarme. Y entendí quién y por qué secuestró a mi papá cuando era tan solo una bebé. Se hubieron que salir corriendo por aquella puerta de la casa. Y me hice fuerte. Mi papá me enseñó a ser fuerte. El día que se despidió lo hizo cantar. Patria, patria, patria. Quien ama siempre canta la vida al porvenir. Eso lo aprendí de él. A mi hermano mayor le tocó hacerse cargo de la casa. Con Maduro siga la revolución. El malandro confiado se vino otra vez contra mí, contra mi hermano y mi casa. Nos cortó la luz. Le pagó a los abastos para que no nos dejaran hacer mercado. Puso a los vecinos en contra. Nos robó. Varias veces intentó matar a mi hermano. Y todo porque al terreno donde está nuestro hogar jamás se lo vamos a dar. Pues sí, esa fue mi adolescencia. Pero ¿quién dijo miedo? No nacimos para quedarnos quietos. Así que la sobrellevamos sonriendo hasta llegar hasta aquí. 2 de febrero del 2024. Me llamo Revolución Bolivariana y tengo 25 años. Somos un país joven. Mi papá y hermano mayor siempre lo dicen. La grandeza de nuestra historia es proporcional a la inmensidad de nuestro horizonte. Tenemos todo un mundo por construir porque preservamos la casa en los momentos maduros. Y eso fue determinante. Ahora nos toca repararla, renovarla, refrescarla, transformarla para los nuevos tiempos. Diseñando los sueños, sudando las ideas, creando los caminos. En paz entre todos los que se fueron, los que seguimos y los que están por venir. Gran honor ser hija y partera de nuestra Venezuela joven, que nunca bajó la cabeza y por eso tiene todo un futuro para vivir. Gran misión, Venezuela joven, para ir por los jóvenes, apoyarlos en su emprendimiento, en su derecho al trabajo, en su derecho al estudio, en su derecho al deporte, para darle oportunidades y a nuestra juventud. Es emocionante para mí ver cómo ustedes nos entienden, cómo ustedes entienden a la juventud venezolana. Y es que nosotros consideramos a Venezuela como nuestra casa y a usted como un padre protector. Y ver que durante esos 25 años hemos construido tanto en esta casa, nos hace estar más seguros que nunca de que no debemos dejarla, de que debemos quedarnos aquí con usted y junto a la casa protegiéndola de esos vecinos que quieren robarnos y lanzarnos todo su odio y hacernos cosas horribles. Horrible. Gracias, presidente. De verdad. Mira, lo que dice ese video me gustó mucho porque ese video lo hizo la gran misión Venezuela joven, Génesis. Y yo conocí el video y me gustó bastante y dije voy a sacarlo en mis redes. Y corrió, corrió fuerte, está corriendo todavía. ¿Tú qué edad tienes, Ania? 17. 17. Una chamita, ¿cuándo cumple los 18? En noviembre, 26. ¿26? ¿Tres días después que yo? Claro, sagitario de los dos. Sagitario. Tenemos que celebrar esa fiesta, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer la rumba? Aquí. ¿Aquí mismo? Aquí. Está listo, decretada, rumba. Mira, muy hermoso ese video, 25 años. 25 años. Y hay una expresión ahí, ah, Génesis, hay una expresión bien bonita que no nacimos para quedarnos quietos. ¿Cómo es eso? Bueno, presidente, que nosotros en estos 500 años de historia no estamos quietos nunca. Y menos cuando tratan de pisotearnos, de dominarnos, es cuando más nos activamos. Y ellos, aunque han pretendido pisotearnos, aunque han pretendido bloquearnos, nosotros, como lo decimos ahí, no nacimos para quedarnos quietos. Mientras más nos quieran frenar, mientras más nos quieran bloquear, más nos movemos para garantizar, emanciparnos y liberarnos de todos quienes pretendan dominarnos. 25 años de revolución y no nos quedaremos nunca quietos. Seguiremos alborotados en movimiento haciendo una revolución. ¿Qué más trajiste hoy, Jania? Bueno, en ese orden de ideas, sé que hay una gente ahí que quiere siempre pisotearnos, siempre quiere lanzar odio. Bueno, en las calles de Venezuela se respira esperanza, se respira amor. Y estas personas, eso les da rabia, obviamente, y adaptan los trens de TikTok para lanzarnos odio, para lanzarle odio a Venezuela, para lanzar desesperanza. y bueno, hay un tren que ellos claramente adaptaron para esto y junto a mis amigos decidimos versionarlo y en vez de lanzar cosas negativas para nuestro país, lo hicimos totalmente distinto y totalmente positivo. ¿Cómo quedó? Hermoso. ¿Para verlo? Vamos a verlo. Soy joven venezolano, migré, pero volví a Venezuela porque no hay nada como mi casa. Soy joven venezolana y soy emprendedora en mi país. Soy joven venezolano y odio que en Venezuela la sacamos de bonrón. Soy una joven venezolana y obviamente cierro los ojos cuando bailo salto. Soy una joven venezolana y es odio que no nos bendigo. Soy joven venezolano y te lo juro por mi madre que tenemos la mejor explana. Soy una joven venezolana y no es por mal, pero somos las mujeres más hermosas del mundo. Soy joven venezolana y es obvio que las mejores jare las hacen. Soy una joven venezolana y es obvio que lo peor ya lo pasamos y así seguimos sin miedo y sonriendo. Soy joven venezolana y presente lo vivo con los míos aquí y sé que lo que viene es mejor. Te felicito, ¿vale? Qué bonito. Y yo te digo, Jania, soy Nicolás Maduro joven presidente venezolano y es obvio que Venezuela lo que va es para adelante. Más nada, ¿eh? Claro que sí. Gracias, presidente. Y ahora vamos a explicarlo todo. Completo, les dije, ¿verdad? Que en el programa de hoy vamos a explicar completico, con pelos y señales, toda la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Vamos a hacerlo conversadito con el equipo promotor amplio nacional en un minuto. Adelante, conversadito. Bueno, conversadito, pues, con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, aquí tenemos la explicación, los ocho vértices, para que ustedes allá, todos los cultores y cultoras, hasta en el último rincón del último pueblo, del último barrio, de la última ciudad, tomen nota, se incorporen directamente, allá en los consejos comunales, se activen los comités de cultura, nos vayamos articulando para la jornada que arranca el 2 de marzo, todo el mundo pendiente. Aquí está el equipo promotor de arranque, parte de ellos, lo juramente, en el acto hermosísimo, pues, del pasado viernes, aquí está, bienvenido, conversadito, mire, están apretaditos ahí, Iván Pérez Rossi, Ana Cecilia Loyo, Javier Marín, Ligia Amaranta, yo no sé qué te llamas, Ligia, Amaranta Pérez, Lisbea Villalba, Noel Márquez, Luisana Pérez, se encuentra convaleciente de una fractura, nos mandó un videíto por ahí, ya lo vamos a poner de saludo, también está Francisco Pacheco, el gran Pacheco, Benito Iradi, y no están presentes por razones de salud, Sol Muset, mi saludo a Sol, y Juan Escalona, del movimiento Corazón Llanero, también parte del equipo promotor, Ernesto Villegas Poljap, yo creo que podemos arrancar, yo creo que pudiéramos arrancar el conversadito cantadito, que nos trajeron por ahí, ve un cuatro, una tambora y varias gargantas, arranca, vamos a ver, con todo, pues, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, gracias a la providencia, de vosotros venezolanos, que nos dio este ser humano, para nuestra independencia, gracias a la providencia, de vosotros venezolanos, que nos dio este ser humano, para nuestra independencia, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, yo le doy gracias a Chávez, doy gracias a Nicolás, por unir a los cultores, en un lazo de amistad, yo le doy gracias a Chávez, doy gracias a Nicolás, por unir a los cultores, en un lazo de amistad, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, esta sala está repleta de mi gente, de mi pueblo, orgullosa y amorosa de su tierra y de su suelo, esta sala está repleta de mi gente, de mi pueblo, orgullosa de su gente, de su alma, de su ciencia y de su suelo, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, que la libertó celebremos este encuentro de cultura popular, viva mi patria querida, viva el pueblo y su cantar, celebremos este encuentro de cultura popular, viva mi patria querida, viva el pueblo y su cantar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, que canta Ernesto, que canta Ernesto de verdad, porque lo necesita la cultura popular, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, canta viva Venezuela, con el alma y con mi voz, con mi amor para Luisana y amor a Cecilia Canto viva Venezuela, con el alma y con mi voz, con mi amor para Luisana y amor a Cecilia Canto viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar, ¡Huya! Con versadito y cantadito, bueno, de verdad, esto es una belleza, yo tengo aquí los ocho vértices, creo que pudiéramos compartirlo en la pantalla, los ocho vértices que ya comenzamos a andar, los difundimos el viernes, el sábado, el domingo, el primer vértice, Culturas de Venezuela en movimiento, regístrate y participa con la cultura, el segundo vértice, economía para las culturas, produce con la cultura, el tercer vértice, Educación para las culturas de Venezuela, fórmate con la cultura, el cuarto vértice, más infraestructuras para la cultura, Red de Casas Viva Venezuela, el quinto vértice, Culturas de Venezuela para todo el mundo, Cultura sin fronteras, Sexto vértice, Sistemas de reconocimiento y seguridad social, Aplausos y vida digna, suena bonito, ¿verdad? Séptimo vértice, más patrimonio cultural, raíces firmes y en crecimiento, y el octavo vértice, Culturas en comunicación permanente, hagamos viral la cultura, hagamos viral lo nuestro, ocho vértices, que resumen todo el tremendo esfuerzo para la gran misión Viva Venezuela, la gran misión del alma nacional, del ser nacional, de la diversidad de nuestro ser, tanto de nuestras raíces como de todo el proceso de encuentro, mestizaje, interculturalidad, etcétera, etcétera, todo el proceso que, como hemos venido diciendo, forma parte de la batalla más importante que se está dando en esta época. yo lo decía allí como reflexión, el mundo tiene, y lo escribí, lo escribí y me lo traje, se los voy a leer porque lo escribí pensando en este programa, dos grandes crisis, la crisis del cambio climático, grave, una emergencia climática, algunos dicen que irreversible, yo pienso con el favor de Dios que la humanidad podrá hacer algo para mitigarla, y el otro es la crisis cultural, dice este escrito, esta crisis del cambio climático pareciera ya irreversible, es consecuencia del orden reinante, unipolar y colonialista, que se ha desarrollado durante siglos explotando la vida animal y la del planeta, por eso es tributaria de una segunda crisis, mucho más profundo que es la verdadera causa del colapso mundial, estamos hablando de la crisis cultural, ética, espiritual, que nos ha llevado al borde de la deshumanización, el resultado de esta debacle son sociedades, son las sociedades impedidas, disfuncionales, desculturizadas, donde impera el egoísmo, el egocentrismo, la indolencia, la indiferencia, el individualismo, el supremacismo y el afán de dominación que ha saturado la historia de los viejos y vergonzosos colonialismos esclavistas y genocidas que padecieron nuestros ancestros hasta la vileza del neofascismo moderno. no obstante esta crisis que es cultural compañeros compañeras cultores y cultoras a diferencia del cambio climático si se puede revertir si la podemos revertir y pasa por la reafirmación y potenciación de nuestra condición creadora el primer paso es armarnos del entusiasmo para fortalecer lo que somos y buscar en nosotros el encuentro buscar para llevar adelante la batalla contra la ignorancia la banalidad propias del sistema de propaganda y alienación que quiere arrebatarnos la ternura la dignidad el sentido de pertenencia y la capacidad de imaginar mundos nuevos basta con que se encienda la chispa del alma y de la conciencia para que todo lo demás salga de la oscuridad en Venezuela encendimos esa luz de la conciencia la nuestra ha sido desde siempre con más vehemencia desde hace 25 años una rebelión contra la desculturización nacional y en consecuencia hemos propiciado el renacimiento del nuevo ser nacional nuestra batalla ha sido principalmente simbólica y consiste en reivindicar el ser que somos una nación multiénmica y pluricultural como nos definimos en el preámbulo de la constitución escrito de una sola pieza por el poeta Gustavo Pereira así que la gran misión viva Venezuela nace en un momento no solo de Venezuela no solo de América Latina y del Caribe sino de la humanidad para desde Venezuela rescatando lo nuestro rescatando nuestros valores y llevándolos a su máximo nivel exponencial nosotros también darle ejemplo a los pueblos hermanos y a los pueblos del mundo que es posible un renacer de la humanidad para vivir en comunidad y vivir en paz esa es la reflexión para el nacimiento de esta gran misión Ernesto ¿qué dices tú? conversadito ¿qué dice Ana Cecilia? ¿qué dicen ustedes? bueno antes de darle la palabra a los cultores que son los verdaderos protagonistas de esto yo quería añadir a sus palabras presidente una reflexión muy breve usted nos decía en algunos de estos encuentros que esta misión esta gran misión venía a ser antídoto y vacuna ¿verdad? antídoto frente al el envenenamiento de la desculturización o de la aculturación y vacuna para que no nos muerda ese vampiro de la desmemoria del del ser sin raíces pero yo añadiría una cosa presidente que es que esta gran misión que están haciendo también es vitamina porque le inyecta fuerza y energía al alma nacional como la han inyectado en estos días hermosos los cultores y las cultoras que han aceptado esta invitación a conformar este equipo promotor y todas estas actividades que hemos venido realizando estos días esta gran misión presidente convoca al alma nacional convoca y moviliza a nuestro pueblo en toda su dimensión cultural social comunitaria y la respuesta que desde ya está dando nuestro pueblo no solamente es acompañar sino participar Ernesto es participar estos días han sido de una gran conmoción positiva porque este mensaje está llegando a la conciencia nacional a nuestro pueblo a los cultores a las organizaciones de base a los consejos comunales y estamos totalmente seguros que este mensaje está potenciado y cada día nos estará dando mayores niveles de resultados de organicidad de compartir esa grandeza que significa nuestra identidad nacional esta nación pluriétnica multicultural pero en revolución siempre en revolución y entender que solo es a través de la revolución bolivariana liderada en su inicio en su génesis por el comandante Hugo Chávez y en continuación por su obra el presidente Nicolás Maduro como podemos nosotros garantizar la permanencia de nuestro pueblo en el tiempo enfrentando los procesos de neocolonización enfrentando los procesos que pretenden distorsionar el alma de los pueblos así que todos unidos y para eso quiero pedir una bulla fuerte que se oiga en todo el país que estamos decididos avanzar en este compromiso a que nos convoca la historia nacional ¡Que viva Venezuela! Bueno, fíjate entonces en el vértice número uno ¿verdad? Ahí tenemos un conjunto de acciones muy importante la primera de todas ya anunciada que vamos a preparar en las plazas Bolívar de los 335 municipios del país ¿correcto? Aunque hay muchas más plazas Bolívar que en los municipios por lo menos en los 335 arrancandito ¿verdad? Entonces convocar a todos los movimientos culturales a todos los cultores a todas las cultoras a todos los grupos y manifestaciones de la cultura popular tradicional de nuestra cultura para la jornada de registro censo e inscripción de la gran misión Viva Venezuela del 2 de marzo sábado 2 de marzo al 20 de abril sin falta allí vamos a hacer el registro completo para poder tener un mapa bien trabajado pues bien precisado con detalle y poder trabajar con ese mapa de aquí en adelante están convocados a registrarse dice aquí el documento músicos intérpretes compositores vocalistas bailarines coreógrafos fabricantes de instrumentos integrantes agrupaciones portadores patrimoniales investigadores de música cantos ritmos bailes etcétera etcétera el proceso de registro será presencial con base al sistema patria que ya tiene un mapa y una base de datos general quiere decir que la gran misión Viva Venezuela después de esta jornada de inscripción censo y registro va a tener su propia data de aquí en adelante para todo el trabajo de apoyo de respaldo y de estímulo de nuestra cultura es lo primero ¿verdad? comentario continuamos igualmente el equipo promotor estará entonces encargado en las próximas semanas en base en base a consulta debate y acción al sistema SEDA 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 o SEDA en este caso es SEDA para SEDA para SEDARLOS y SEDA también el equipo promotor nacional con ese espíritu de amplitud integrador se encargará en el transcurso de estas semanas de conformar 24 equipos promotores en los 23 estados más en Caracas y en los 335 municipios del país para ir estableciendo una estructura de coordinación de integración de articulación propia que nunca ha existido ¿ah? propia 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 en tercer lugar nosotros tenemos que avanzar Ernesto me asustó por aquí ¿vale? me están traiendo una sopita ¿ah? una sopita tradicional de pollo con su permiso ¿puedo? está caliente ya va ya va ya va está buena esta sopita reconforta ¿ve? para aguantar para aguantar hasta que podamos podamos darle ¿ve? fíjense es muy importante ¿eh? atención oído que todos estos planes y todas estas misiones que voy a nombrar deben integrarse de manera inmediata al esfuerzo centralizado unificador y articulador de la gran misión Viva Venezuela con toda su experiencia con todo su patrimonio con toda su capacidad comenzar niveles de integración profundo para tener una gran misión poderosa que pueda integrarlos a todos ¿quiénes deben integrarse? en primer lugar la misión cultura corazón adentro a integrarse el sistema nacional de culturas populares el movimiento corazón llanero Cristóbal Jiménez máximo exponente del movimiento corazón llanero aquí está vamos a dar un aplauso vale a Cristóbal leyenda viviente del canto del llano ¿ah? UNEARTE universidad nacional experimental de inmediato ¿ah? Ignacio ponle una sillita aquí a Ignacio vale él es del equipo promotor ustedes lo expulsaron ya ¿no lo han expulsado? bueno vente para acá Ignacio todo UNEARTE toda esa estructura si UNEARTE tiene que ser rectora de este proceso ¿ah? 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 integración no que la gran misión va por allá yo voy por acá no integración unificación articulación bien hecha a profundidad ¿verdad? el movimiento colmenitas bolivarianas las colmenitas los semilleros Ali Primera la red nacional de patrimonio cultural inmaterial la red de constructores de sonido la lutería el centro nacional del disco repotenciado porque hay que poner un estudio de grabación en cada municipio en cada municipio en cada casa en cada casa que vayamos abriendo de la gran misión viva Venezuela ahí tiene que estar un estudio de grabación del mayor nivel el instituto de artes escénicas y musicales la casa del artista la compañía nacional de danza el instituto de patrimonio cultural el centro de la diversidad cultural y todos los movimientos regionales y locales vinculados a las artes escénicas y musicales todos a integrarnos a unirnos a articularnos en este vértice también vamos a activar una acción muy bonita porque fíjense en cada vértice fuimos evaluando diversas acciones iniciativas estas son las iniciativas de arranque hay muchas otras que están planificadas pero que se irán evaluando y preparando para activarlas en marzo en abril en mayo más adelante pues tú no puedes lanzar todos los caballos lanzas adelante una vanguardia estas son las primeras acciones de vanguardia pero esta es muy bonita y surgió de la conversa Ernesto te acuerdas que se trata de junto a los consejos comunales impulsar los llamados cumpleaños viva Venezuela los cumpleaños comunitarios Ernesto quien pudiera explicarnos esta experiencia de los cumpleaños comunitarios para celebrar el cumpleaños a nuestros niños y niñas presidente ah Karen Karen Millán presidente que viva Venezuela que viva junto con los cultores artistas creadores y los animadores socioculturales de la misión cultura y los voceros y voceras en cultura recibimos con tremenda alegría este esfuerzo que usted hace por nuestros niños y niñas en las comunidades esta acción es llevar la gran misión viva Venezuela al espacio cotidiano de nuestros niños y niñas que son las comunidades donde se encuentran nuestras bases de misiones nuestras canchas nuestros espacios comunales ya ustedes tienen una experiencia Karen si desde misión cultura hemos venido desarrollando como ha sido esa experiencia ha sido así cuéntamelo entretejiéndonos con los voceros y voceras en cultura hemos organizado el cumpleaños de todos los niños de esa comunidad durante ese mes con apoyo de los elementos básicos para desarrollar ese encuentro que es un encuentro comunitario un encuentro de la solidaridad ¿cómo le celebran el cumpleaños a los niños en la comunidad? bueno lo celebramos con nuestros ritmos músicas y tradiciones y con nuestros cantos y con nuestros cantos y con nuestros sabores y con nuestro cumpleaños y el colorido con conserva de coco con catalinas con tortas con chicha con nuestros sabores nuestros colores y nuestros ritmos eso va a empezar por los niños por las niñas en el territorio en los consejos comunales atención consejos comunales vamos a celebrar los cumpleaños a los niños y a las niñas con nuestra cultura mire y hablando de niños y niñas ponle música vale para que bailen ajá dale al tambor pues que ella baila el tambor curriquitas ajá ¿dónde está el tambor? ajá aplausos 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 Un aplauso a todos los niños, Ale. Gracias, gracias, gracias. Bueno, fíjate, y en quinto lugar, en el primer vértice está la celebración el 4 de abril de la Fiesta Nacional del Cuatro. ¿Qué me dice Ernesto? Bueno, presidente, vamos a decirle a Iván Pérez Rossi, que es muy amigo de Che Hurtado, quien ha sido el patrocinador fundamental de la Fiesta del Cuatro y de la reivindicación de este instrumento musical característico de la venezolanidad, que nos cuente al respecto. Adelante, Iván. Bien, señor presidente, yo me siento sumamente contento y halagado de estar aquí formando parte de este grupo promotor de esta gran misión Viva Venezuela. Me siento contento porque yo creo que por fin se está tomando la cultura con seriedad y espero que lo que vaya a pasar de ahora en adelante sea una cuestión de soberanía patria y que definitivamente nuestros valores y nuestros cultores y nuestra tradición tengan el sitio que se merecen. Lo de Cheo con la siembra del 4, yo siempre he dicho que Cheo Hurtado es una persona que ha sido desestimada y la labor que ha hecho Cheo es una cuestión extraordinaria y lo digo que pareciera que fuera de esos héroes civiles que no se toman en cuenta. Lo que ha hecho Cheo con el 4 porque ha sembrado 4 por todo el país y han salido figuras extraordinarias de ese instrumento que están prácticamente a la vista de todos, los grandes solistas de 4 que hay ahorita. Pero esa labor continua va a estar cumpliendo ahorita 20 años Cheo con su fundación de la siembra del 4 y que debería tomarse en cuenta y debería tener un aporte fijo para no estar que oye, conseguimos una cita con el otro, una cita para ver si consigo fondo para celebrar. No, debería ponerse fondo para esa cuestión, para consolidar bien ese movimiento porque es un movimiento reconocido ya prácticamente a nivel mundial. Es correcto. Y yo creo que lo que ha hecho Cheo es una labor extraordinaria y yo me siento contento que se haga eso y además que es mi amigo Ejecio Bolívar. 4 de abril el 11, fiesta nacional del 4 y reconocimiento a los valores de Cheo y de todo su legado en la juventud. La idea, presidente, disculpe que lo interrumpa, presidente. Interrúmpame. La idea justamente es que ese día 4 de abril todos los años en todos los estados de Venezuela y en todos los espacios de Venezuela retumbe el 4 para que ese instrumento nacional se expanda y que se siembre el 4 como Cheo lo ha impulsado. Justamente estamos invitando a que todos estos movimientos se incorporen a la gran misión viva de Venezuela desde todos los espacios públicos, privados, particulares. La Asamblea Nacional, aquí está el presidente de la Comisión de Cultura, ya usted lo mencionó, nuestro hermano Cristóbal Jiménez, tienen allí una iniciativa respecto del 4, ¿cierto? Cuéntanos, me perdona, presidente, que lo coloque, pero díganos, Cristóbal, sobre el 4. Señor presidente, bueno, tenemos la propuesta para una declaratoria del día 4 de abril y el proponente está aquí con la genética, con el ADN del cantor de la revolución, el diputado Alí Alejandro I, es uno de los proponentes de este día, el diputado Carlos Sierra y la diputada Yuri Jiménez de Anzuategui, de la Comisión de Cultura. Entonces tenemos en agenda ese día un acuerdo y pedir la declaratoria del día 4 de diciembre, de abril, 4 de abril, día nacional del 4, del instrumento nacional, que es el 4 de abril. del mes 4, del mes 4, 4 de 4, nos vemos a las 4. De 2024. Del 2024. Excelente. Bueno, ahora vamos al vértice número 2. Presidente, además tenemos, pero lo hablaríamos más tarde, toda una agenda de leyes para la cultura. Ajá, entonces el vértice número 2 tiene una iniciativa de arranque fundamental que amerita una inversión también importante y va a estar articulada al censo, que es la activación del Fondo de Desarrollo Cultural y financiamiento a los proyectos culturales a nivel local, municipal y regional, para ir a financiar y apoyar económicamente de manera progresiva todos los proyectos. En segundo lugar, hay un proyecto que me ha propuesto Ernesto y el equipo, que es el proyecto del café cultural. ¿De qué se trata, Ernesto? Bueno, presidente, es una iniciativa que busca el apoyo a una red de cafés culturales autogestionados en todo el territorio nacional que active las economías culturales y permita la circulación de los artistas y cultores por estos establecimientos. Es una experiencia que además ha tenido lugar en otros países. En la práctica aquí en Venezuela hay experiencias exitosas que son modelos y que la idea es extenderlas. Creo que en el Huaguancó de Colores, allí en el San Agustín, tienen una experticia que ellos están en disposición de compartir con el resto del país para sembrar de Huaguancó de Colores toda Venezuela. ¿Cómo es esa experiencia de Huaguancó de Colores? Yo nunca he ido. Eso queda en Marín, ¿no? En la parte baja de Marín. Ciertamente, quiero en este momento enviar un mensaje a todos los tamboreros. Venezuela es un país, una nación que forma parte de la cuenca caribeña. Entonces, nuestros tambores, nuestra musicalidad afrocaribe, también tendrá una presencia, por supuesto, en la gran misión Viva Venezuela. Ahí están los músicos los salseros, están allí presentes también. ¡Dante la mano a los salseros! ¡Una bulla! Y precisamente, precisamente San Agustín, con la experiencia... Háblame de esa experiencia, Huaguancó de los colores. El Huaguancó de colores es una propuesta, es una acción... ¿Eso es un bar o un café? No, primero es el barrio, ¿no, presidente? Es un patio. El barrio. El barrio es el Huaguancó de colores, el barrio, que se expresa a través de la organización, de la muralización y de tener espacios donde la música pueda ser parte de ese proceso de formación en las escuelas, ese proceso de formación a través del Teatro Alameda, ese proceso de formación a través de los consejos comunales. Es decir, el Huaguancó de colores es un contenido donde la música, la danza y la cultura en general es el elemento fundamental. El Huaguancó de colores también tiene una dimensión de turismo. Hemos recibido cerca de 4.000 turistas en lo que va del proceso de desarrollo de Huaguancó de colores, turistas que vienen de Rusia, turistas que vienen de Polacos y también de turismo nacional. De tal manera que San Agustín propone y es una propuesta concreta en pleno desarrollo que puede multiplicarse en los otros espacios comunitarios, inclusive engranando con lo que son las políticas de las casas de la cultura. Esa es una propuesta que viene de San Agustín, una propuesta exitosa en pleno desarrollo y también nosotros como estaba diciendo colocamos también la música afro-caribe, presidente, porque la música afro-caribe forma parte también de esa identidad que nos caracteriza. Llámalo salsa, llámalo son, pero formamos parte de esa cuenca caribeña. Unido pues al tambor estamos totalmente seguros que esta misión viva, esta gran misión viva a Venezuela va a darle respuesta pues a toda esa inquietud de nuestros espacios comunitarios. Bueno, en una tercera iniciativa Ernesto Villegas, talento vivo en hoteles y centros comerciales, ¿cómo es la cosa? Correcto, presidente, la idea allí es que haya una resolución de los ministerios concernidos, Ministerio de Turismo, Ministerio de Comercio Nacional y Cultura, y se establezca la obligación de incorporar en los centros comerciales y hoteles cinco estrellas y cuatro estrellas de Venezuela la participación de artistas de los ritmos, cantos, bailes y música de tradición venezolana en todos sus espacios. Ah, lo que yo no entendí, concernido, ¿qué significa concernido? O sea, que tienen relación con la materia. Ah, vamos a ver la palabra al concernido. Saludos, saludos, señor presidente, muchísimas gracias. Bueno, primero queríamos expresar el nombre de las personas que hacen música tradicional, que nos nutrimos de estos cultores que están aquí presentes y de todos los cultores que están en los pueblos. Felicitarlo y también agradecerle por habernos tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta a los cultores y a la música tradicional venezolana. Es muy importante lo que comenta el compañero, porque, por ejemplo, en cada pueblo existe, en las comunidades, en cada pueblo existe algo que mostrar y hay muchas expresiones aquí. Por ejemplo, uno va a Caucagua y consigue cómo hacen el cacao y en ese sitio también, en vez de ir a los hoteles, también pudiéramos ir a los sitios donde se organiza el pueblo para que ofrezca, para que los músicos se expresen en su propia localidad. en el callao, el yinjavíe, aprender la gastronomía y mostrar la música al callao que es tan interesante. También ofrecer al turismo directamente, que vaya directamente a los pueblos a conocer la cultura de los pueblos. Esto es muy importante porque, más allá de que hayan centros comerciales y hoteles cinco estrellas, hay muchas comunidades que se están organizando con pequeños locales, taguaritas, cafés, que también necesitan ese apoyo y esa expresión de su propia cultura. Excelente. Muy bien. Estoy de acuerdo y para eso es que está el poder comunal. La experiencia de San Agustín es muy bonita. Yo la conozco aunque no he estado presente físicamente. Estuve en la experiencia de la finca de Marín cuando nació el grupo Madera por allá en los años 78, 79, 80, pero la experiencia de ahora es muy bonita y precisamente, mira, la potencialidad turística, cultural que tienen las comunidades hoy se pierde de vista. Así que, estoy de acuerdo incorporar al compañero Alí Padrón que ya tiene, mira, precisado, trabajado más de 200 lugares del país donde se puede practicar el turismo con presentación de nuestra cultura a lo largo y ancho del territorio. Muy buena idea, pues, aprobada, vamos a hacerla. Tercer vértice. El tercer vértice tiene una cantidad de cosas interesantes. tiene siete acciones, vamos a tratar de puntualizarlas. Educación para las culturas de Venezuela, fórmate en cultura. Fórmate en cultura. Primera acción activada. Viva Venezuela, va a la escuela. Conversatorios, presentaciones, clases magistrales, talleres, proyecciones, conformación de grupos estables en todos los planteles de Venezuela y nos proponemos una meta que yo creo que es corta, es pequeña, pero si la superamos mejor, al mes de agosto cuando estén terminando las clases y vayamos a vacaciones, debemos tener seis mil escuelas del país visitadas con conformación de grupos estables de manera permanente. ¿Qué dice Yelitsi? Bueno, presidente, de verdad felicitar esta iniciativa que es hermosa. Yo veía cada una de las expresiones culturales y yo decía definitivamente aquí hay una explosión cultural. Y la escuela que es el epicentro del desarrollo social y territorial viene a jugar un papel sumamente importante. Yo incorporaría o propongo a la comisión incorporar todos los profesores y las maestras y maestros de culturas que están en las instituciones educativas que formen parte porque, bueno, ahí están las brigadas como usted bien lo dijo, pues, del Teatro César Regifo, está también Juana Ramírez la avanzadora. Hay mucho, mucho talento en las escuelas y, bueno, nos ponemos a la orden precisamente de esta hermosa misión que hoy, pues, usted como buen creador, como buen presidente comprometido con lo que somos, con nuestra identidad, ha lanzado, pues, esta hermosa misión que nos incorporamos como soldadas y soldados de esta patria para apoyar, para reforzar, porque hay unas experiencias muy hermosas, inclusive lo hablábamos esta mañana, presidente, con Ernesto, decíamos, ¿cuántos cultores hoy podemos nosotros graduar por sus saberes? Muchísimo, hemos venido haciendo ese trabajo, pero hay que intensificarlo al calor y allá barrio adentro para que cada uno de ellos sea certificado y eso, pues, lo vamos a trabajar. Además, se ha creado también una especialidad en arte con mención en patrimonio cultural. Es decir, que avanzamos. No te me adelante, no te me atrase, pero tampoco te me adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, Ernesto, hay que incorporar, compañero, ya te doy la palabra, hay que incorporar, está pidiendo la palabra Lisbeth. ya va, pero toma nota porque hay que incorporar a los jefes y jefas de zonas educativas, a todos los equipos estadales. El jefe de zona tiene que incorporarse porque él tiene el cuadro clarito de escuelas y liceos para que esté en la planificación. ¿Qué me dice Lisbeth? Saludos, Presidenta, y saludos todos, amigos y amigas de nuestras tradiciones venezolanas. Fíjense, es muy importante el tema de la formación regular, como lo dice bien nuestra ministra, en todo lo que corresponde a ese sistema educativo que viene desde educación inicial hasta que llega a la universidad. Pero, no solamente con el proceso de los maestros y maestras y de la comunidad que existe ya allí, creo que es importantísimo que nosotros incorporemos nuestros maestros y maestras de tradición. la visita a nuestros planteles educativos de cada uno de esos maestros que hacen la tradición desde el pueblo. Porque una cosa es la que nosotros hacemos como proyección artística de nuestras tradiciones y nuestras expresiones tradicionales venezolanas y otra es la que hacemos realmente desde el saber autóctono, desde el saber de raíz. Entonces, es importante que nosotros podamos inyectar esa sensibilidad, ese proceso espiritual a un proceso de formación que en sí está ya viéndose en todos los programas desde de la educación en sí, o sea, desde la escuela como tal. Entonces, aquí invitamos a todos los maestros de tradición, a todos nuestros cultores. Yo aprendí con Clotilde Billis, por ejemplo, a bailar el calyxo. Es importante que aparte de lo que yo estoy haciendo en la escuela directamente, pero yo estoy conociendo lo que está pasando realmente en el pueblo y allí entonces invitamos a todas las maestras y maestros de las escuelas, de toda la comunidad, representantes incluso, para que podamos darle un realce real a nuestra identidad desde lo que somos como venezolanos. Es tan importante y ha sido tan hermoso lo que hemos vivido durante esta semana con el lanzamiento y ahí vuelvo una vez más, agradecemos la iniciativa y además el apoyo. Aquí tenemos todos los potenciales artísticos, aquí tenemos todos los potenciales, pero además en cada uno de los espacios, como usted dice, presidente, tenemos cada rincón, cada espacio, cada municipalización que hace en sí la devoción y esa devoción es la que tenemos que unir hacia el proceso de formación. Oye, vale. ¿De dónde saliste tú, vale? ¿Ah? Yo soy bailadora, yo soy bailadora y aprendí con mis maestros cultores. Lisbeth está clara. Ahora, yo lo resumo en lo siguiente, unir el guateque con la academia y la academia con el guateque. ¿Verdad? Unir las dos cosas perfectamente porque esos maestros y maestras que hacen la tradición, que hacen la cultura popular profunda, deben ir a la escuela a enseñar y la escuela, el liceo debe estar preparado para aprender y también para aportar sus enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Es una comunicación horizontal, profunda, de interculturalidad, lo que va a salir de ahí es una bomba atómica, la bomba atómica de la cultura venezolana. Ajá, en segundo lugar, la red de escuelas Viva Venezuela, la articulación de todas las escuelas de música, cantos, ritmo y baile de la tradición venezolana con la gran misión Viva Venezuela. en la misma orientación de la formación, la formación y fortalecer las escuelas. Ignacio, ¿qué te parece esto? Me parece maravilloso esa idea de la combinación del guateque con la academia porque siempre ha sido, de hecho, siempre ha sido así. El músico popular se ha alimentado del músico de tradición escrita y el músico de tradición escrita se ha alimentado de la música popular en todos los años, durante todos los siglos. Lo que ha existido es una élite que ha intentado clasificar y hacer juicio de valor con respecto a qué es más bella, qué es más bella arte que otra cosa. ¿Qué es cultura o qué no es cultura? Exactamente. Correcto. Ahora también tiene que ver con ustedes la tercera línea de acción en el vértice 3, la investigación, el fortalecimiento de los espacios para la investigación sobre músicas, cantos, ritmos, bailes de la tradición venezolana en un arte. O sea, que ustedes tengan la rectoría del apoyo físico, material, logístico, humano, espiritual de todo el proceso de investigación. En cuarto lugar, los centros especializados, transformación de las compañías nacionales de música, danza y teatro en centros nacionales de cada una de dichas áreas. Estos centros deberán emprender la investigación y publicación de monografías, partituras, cancioneros, biografías y manuales concernientes a las músicas, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana. Presidente, eso es muy importante, es una deuda que tenemos porque los centros nacionales preservan la memoria, investigan, generan conocimiento, dan voz a los investigadores de áreas específicas del quehacer cultural. Si nos mantenemos con las compañías, podemos seguir organizando eventos tras eventos, pero perdemos la gran oportunidad de ponernos en sintonía con la necesidad de llevar a la posteridad las raíces venezolanas y la incidencia del proceso que mencionaba Ignacio, el diálogo cultural que hay entre lo que va surgiendo y de lo que venimos, porque ninguna expresión cultural se mantiene absoluta y totalmente genuina. El cuatro es una expresión también de la guitarra española y del laud árabe, que lo digan los bandolinistas que están aquí. entonces ese diálogo cultural tiene que ser documentado, nuestros investigadores tienen que tener espacio, los cultores, para decirlo en dos palabras, no son solamente para montarse en una tarima, son gente que piensa, que investiga, que siembra conocimiento y siembra identidad. En quinto, sexto y séptimo lugar, tres iniciativas que buscan el mismo objetivo. Primero, el tubazo metubió Yelitze, la creación del bachillerato en patrimonio cultural a partir del próximo año escolar. La acreditación de saberes, reconocimiento académico de saberes vinculados a músicas, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana. Metubió Yelitze también. Y en séptimo lugar, no metubió, el programa INCES cultural, apertura de curso de formación técnica profesional para ocupaciones productivas vinculados a la música, cantos, bailes, ritmos de la tradición, construcción colectiva de contenidos curriculares para el INCES y la gran misión Viva Venezuela. Venezuela. Solo me quedaría decir, cúmplase, rápido y bien. Vértice. Vamos al 5, ¿no, Ernesto? Cuarto. Cuarto, porque yo me salté uno. ¿Será por la tubía que me echaron? Ah, no, aquí está. Más infraestructuras para la cultura. Red de Casas Viva Venezuela. En primer lugar, en el censo tenemos que levantar el mapa nacional de infraestructuras culturales mediante la apertura de ese censo a nivel local, nacional, municipal y regional. Ya yo recibí muchas ofertas, propuestas, conversaciones muy interesantes, muy interesantes, porque yo invité a todos los gobernadores, a 100 alcaldes de las ciudades más pobladas del país, e inmediatamente tomaron nota y me dijeron podemos recuperar rápidamente la casa de la cultura del pueblo tal, la casa de la cultura del pueblo tal, y efectivamente hay una infraestructura muchas veces abandonada por la indolencia que tenemos que ir a recuperársela y entregársela en las manos de quien tiene el poder de la cultura, en el manos de los cultores y las cultoras tienen que estar toda la infraestructura. Segundo lugar, la creación y activación de las brigadas comunitarias militares Bricomiles para la cultura, para la activación de 1.136 casas de la gran misión Viva Venezuela para el mes de agosto de este año 2024 de aquí al mes de agosto 1.136 casas de la gran misión es una meta grande exigente pero eso nos obliga si uno se mete el esfuerzo si uno se pone una meta en el marco de lo posible pero fuerte alta grande eso te auto exige eso te obliga a avanzar mucho más allá de decir vamos a instalar 100 casas de la cultura está bien 100 está bien muy bien aplausos para quien lo propone pero hay que pensar en grande actuar en grande y estamos en posibilidad de hacerlo y lo vamos a hacer 1.136 casas activas de aquí a agosto 2024 ¡Cúmplase! este jugo también es de la tradición jugo de guanábana bueno para todo mira es bueno para todo ¿verdad Silita? antioxidante mira ni una arruga me ha salido mira antioxidante anticancerígeno para la digestión oxigena el cerebro con la guanábana todo es posible ¿verdad? y sabroso además saludable y sabroso tercer lugar nuevas infraestructuras nosotros nosotros acabamos de construir una concha acústica nueva que va a ser una concha acústica modelo ya estamos echando las cuentas de los recursos porque es un proyecto una idea que tengo de hace tiempo de entregarle a todo el pueblo entregarle a los consejos comunales a los movimientos culturales conchas acústicas modélicas que sirvan como sitios de ensayo de encuentro popular de presentación de conciertos y esa concha acústica nueva la vamos a inaugurar este jueves en el parque Simón Bolívar ahí en la Carlota y además hemos restaurado completamente mira la hemos restaurado con la arquitectura original la escuela superior de música José Ángel Lama y se la voy a entregar a la gran misión Viva Venezuela como una de las sedes principales ahí van a tener ustedes mira eso quedó fuera de lo normal Pérez Rossi fuera de lo normal Benito ha sido recuperada con la arquitectura original nos tardamos ¿cuánto más? que es un año porque seis meses porque eso me llegó por el uno por diez un agente del 23 de enero de la cañada hizo el reporte yo mandé a un equipo de inspectores presidenciales cuando me mandaron las imágenes y las fotos bueno eso era para llorar eso era para llorar pues eso estaba en ruina ruina ¿ustedes saben lo que es una ruina? eso era una ruina y empezamos mira buscamos los arquitectos los ingenieros hay gente valiosísima en patrimonio cultural en Venezuela gente bellísima que le han ofertado buenos sueldos para que se vayan del país y no se han ido del país se han quedado aquí y están recuperando el patrimonio cultural de Venezuela nuestro patrimonio así que la escuela superior de músicos José Ángel Lamos para la gran misión Viva Venezuela y también la construcción ya aprobada y equipamiento de un nuevo auditorio escuela en la casa en la casona cultural aquí les nació antigua casona presidencial en cuarto lugar en el vértice 4 una propuesta que ustedes hicieron me pareció bien buena ya se viabilizó ahora lo que hay que accionarla que es la cultura va al parque activación de los espacios abiertos en parques nacionales estadales municipales comunales y parroquiales para la presentación de toda la capacidad de música cantos ritmo y bailes de la tradición venezolana que noticias tiene sobre esta acción ya señor presidente he hablado con el ministro Josué Lorca de ecosocialismo y él dice los parques son de los cultores son de ustedes así que a tomar esos espacios para llevar nuestros cantos a donde está la gente no ministro yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice este y sobre todo porque también podríamos hacer como una 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 retroalimentación el cultor va también se gana su churupo invierte dinero también en la comunidad y así se va circulando se circula la cultura en todos los espacios la economía cultural que ese es otro punto muy importante porque también hay que generar trabajo para los músicos y ese es un espacio que se puede aprovechar como no por los cultores y todo eso aprobado vámonos para el vértice número 5 culturas de Venezuela para todo el mundo cultura sin frontera primera acción plan embajadores culturales y embajadoras también porque no pueden excluir las mujeres activación de giras internacionales de agrupaciones y artistas de las músicas cantos ritmos y bailes tradicionales venezolanos meta del año 2024 realizar por lo menos 100 giras internacionales con todos los movimientos y cultores del país a países amigos y hermanos ya eso lo explicábamos en el Teresa Carreño el impacto que eso tiene en el mundo es muy grande así que vayan preparándose que van a mostrar como lo van a mostrar para poder conectar con otras culturas con otros idiomas con otros ámbitos en segundo lugar aquí está la convocatoria al primer festival internacional de música cantos bailes tradicionales de la gran misión viva venezuela que va a ser el fest viva fen 2024 primer festival internacional ahí tomamos la experiencia maravillosa de el festival se llama la feria internacional del libro que ya lleva casi 18 capítulos 19 extraordinaria va para 20 de la feria internacional del turismo que ha tenido tan buen impacto en la cultura en el libro y ha tenido tan buen impacto en el turismo ahora arrancamos con festival mundial internacional este va a ser el primero pero ese festival se va por todas las regiones el primer festival va a ser en la región capital arranca el 10 de mayo viernes 10 de mayo en honor a jose leonardo chirino y a nuestra cultura profunda viernes 10 de mayo hasta el domingo 19 de mayo en la región capital caracas la guaira miranda ponerse las pilas pues que arranca el primer festival internacional y luego iría en los meses de junio julio agosto septiembre octubre y noviembre iría por regiones iría a la región central aragua carabobo y aracuy en junio a la región occidental falcón falcón lara azulia en julio a la región oriental anzuategui monaga sucre en agosto anzuategui monaga sucre y dejate por fuera nueve esparta nueve esparta correcto a la región guayana amazonas bolívar del tamacuro en septiembre a la región de los llanos apure barinas portuguesa cogedes y huarico correcto el llano estoy bien iría en octubre y en el mes de noviembre para celebrar mi cumpleaños iría a los andes Mérida Táchira y Trujillo a recorrer el país completo completo en tercer lugar en el vértice 5 políticas de promoción de repertorio de la tradición venezolana para su adopción por parte de bandas shows orquestas y otras plataformas de difusión musical en cuarto lugar creación del sistema nacional de orquestas típicas que aglupe a las orquestas ya existentes y forme por lo menos una en cada municipio de los 335 municipios del país en quinto lugar creación de los elencos estables de la danza tradicional en todos los estados y municipios del país y multiplicando lo que se llama la masa la fuerza la estructura organizada correcto en sexto lugar en el vértice 5 publicación y programación del calendario festivo venezolano con apego a los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial vértice 6 sistema de reconocimientos y seguridad social aplausos y vida digna la premiación de saberes la articulación de sistemas de reconocimientos y como anuncié la activación inmediata del fondo de protección social del trabajador y la trabajadora cultural y la reforma de la ley de protección social al trabajador y la trabajadora para buscar un sistema de protección adaptado a la realidad venezolana y el establecimiento de una política de base para garantizar apoyo social acompañamiento social ayudas técnicas servicios de salud medicamentos y un sistema que funcione directamente para cultores y cultoras de Venezuela vértice 7 más patrimonio cultural raíces firmes y en crecimiento la ampliación y salvaguardia del patrimonio cultural musical y dancístico vinculados a música cantos ritmos y bailes de la tradición venezolana uno evaluación y relanzamiento de los planes de salvaguardia de las manifestaciones culturales consagradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad cuidar que esos patrimonios se mantengan Benito Benito tiene la palabra Benito bienvenido saludo presidente primer término le agradezco al ministro incorporarme a esta tarea le escuchaba al comienzo del programa usted citaba a Simón Rodríguez citaba a usted alguien que fue hermano mío también el negro Jesús Rivero y usted citaba en ese momento a estos hombres y citaba José Martí y escuchándole me vino a la memoria una frase de Martí porque usted nos los indicaba al comenzar el programa para decirnos que a veces no hay que discutir tanto si no hay que ir a la realidad de los hechos hay una frase de Martí muy conocida la mejor manera de decir es hacer es hacer yo creo que es el gran desafío que tenemos nosotros ahora es el gran desafío porque esto será posible solo con la participación como lo han dicho varios de los compañeros de las comunidades hace poco el diputado Cristóbal Jiménez me envió una carta se la contesté el mismo día donde me solicitaba que le explicara de qué manera están relacionados los patrimonios culturales y materiales que han ingresado a UNESCO con las siete líneas estratégicas mi mayor asombro no asombro sino me entusiasmó descubrir que todos los elementos que han sido declarados patrimonio cultural y material de la humanidad curiosamente están vinculados con las siete líneas estratégicas que usted ha trazado y que nos invita a debatir las siete T las siete transformaciones claro las siete T le voy a citar un solo ejemplo luego Cristóbal me dijo no tienes que venir para una reunión y explicarnos más ampliamente eso aquí tenemos a los bandos y parranda de los santos inocentes de Caucagua muchos muchos pensarán y le pongo este único ejemplo no me voy a referir a todos los elementos que han sido declarados pero muchos pensarán que unesco decidió darles ese significativo aliento la organización de las naciones unidas por la manera como tocan por la manera como bailan o por la manera como cantan cuando dicen la calle está caliente no la calle está durísima la unesco lo que evaluó como lo más destacado de esta agrupación de Caucagua es como un modelo cultural tiene las características de una lucha de un pueblo contra el neocolonialismo eso es lo que se valora en ese pueblo que está allí los bandos y parranda de los santos inocentes de Caucagua no es el tema de la música el canto y el baile es lo que está detrás lo que está en lo profundo lo que está en eso que llamamos la catatumba yo llamo el país profundo porque me he ido por todo el territorio aprendiendo de ellos si nosotros tenemos conciencia de que está verdaderamente representado este equipo allí yo creo que vamos a ir con éxito en toda esta gran tarea porque de que se trata usted lo que ha lanzado al país y al mundo presidente es una propuesta de obra de pueblo y es lo que nosotros podemos hacer porque gente amiga que conozco desde hace tanto tiempo como puede ser Iván Pérez Rossi como puede ser Pacheco se han nutrido de ese pueblo vienen de allí sus canciones obedecen a ese pueblo no hay nada que esté en los repertorios de la música del canto y de los bailes que no provenga del pueblo si tenemos conciencia de que es allí en ese pueblo creador en ese pueblo que se organiza allí en Caucagua saben en las 45 calles cuál es la tarea que tiene que llevar adelante cada uno de los miembros de esa comunidad organizados en consejos comunitarios y en núcleos de iniciación de saberes y ese es el ejemplo que asombró a la UNESCO y la UNESCO lo propuso como un ejemplo que se puede aplicar a toda América Latina y al Caribe y que además ese ejemplo no solo es un ejemplo de la lucha contra el colonialismo sino un extraordinario ejemplo de cómo las raíces de los descendientes de africanos quedaron allí desde hace siglos es lo que le puedo decir quedaron allí con nosotros siempre Benito gracias maravilloso tu comentario tiene que ver con el territorio pues son manifestaciones del territorio que traen un historial pero que tienen una vinculación con una realidad la Venezuela nueva con el consejo comunal con el liderazgo popular no es cualquier cosa y la lucha de un país por descolonizarse si un país ha luchado por su independencia por no ser colonia por descolonizarse de cualquier forma de dominación ese país es Venezuela somos los libertadores de la América ayer con ejércitos y armas hoy tiene que ser con nuestros cantos nuestro ritmo nuestra poesía nuestro ejemplo nuestra dignidad nuestra rebeldía esa es la batalla del día de hoy por eso es tan maravillosa la tarea que se ha cumplido y por qué no se había hecho antes por qué es que nadie se lo pregunta por qué no se había valorado ese patrimonio para llevarlo a la máxima instancia del mundo a la UNESCO ¿verdad? entonces además de la primera línea que es cuidar todas las salvaguardas que tenemos todos los patrimonios que tenemos todas las manifestaciones reconocidas por la UNESCO también aquí en una línea de acción en segundo lugar está avanzar en la presentación de la postulación del Tamunangue o Zones de Negro ante la UNESCO para su declaratoria como patrimonio de la humanidad en un futuro inmediato Tamunangue o Zones de Negro bien sabroso el Tamunangue del viernes pasado y también también anunciamos anunciamos como una de las acciones que hemos empezado la actividad para elaborar preparar y presentar el expediente de postulación ante la UNESCO de la arepa venezolana en sus diversas modalidades para que sea decretada patrimonio de la humanidad entera como parte de la acción que estamos impulsando la arepa ¿de dónde es la arepa? ¿dónde nació la arepa? ¿dónde se desarrolló la arepa? no quiero problemas con nadie no quiero peleas con nadie una cosa es que coman arepa y deben comer arepa donde quieran y otra cosa es que desconozcan que la arepa es madeín bueno vamos a estar claros pues ¿cómo que dice? cuentas claras conservan amistades vértice 8 ya llegamos al vértice 8 culturas en comunicación permanente hagamos viral lo nuestro cultura en comunicación permanente dice el documento de acción la gran misión viva venezuela asume la batalla por la identidad y la diversidad cultural a la luz de los cambios tecnológicos y culturales operados en el siglo 21 tenemos un cambio comunicacional ¿verdad? ahora la cosa no depende de grabar un disco de vinil y de salir con el disco de vinil a venderlo y de que alguien lo escuche en la radio una canción de Cristóbal Jiménez ¿verdad? como escuchamos y nos aprendimos entre las pocas canciones del llano que se escuchaban en la radio antes del 4 de febrero del 92 ¿ah? quiero para ti una casa bella con el ruido de la mar dale donde el celaje de tu perra sentinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no deje chica que se meta a los ladrones donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llamapureño a punte soga poco a poco y trancadito oyendo el arpa del maestro Figueredo quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar ¿qué hacía? ¿qué hacía un Cristóbal Jiménez? Paría ya era famoso porque él es famoso de chiquito grababa un disco de vinil cuando tenía el disco entonces empezaba a recorrer radio por radio no tenía plata para pagar payola quien pagaba payola era el que le ponía el disco en el radio en la radio pero eran tan bonitas las canciones que todo el mundo las empezaba a cantar hoy la realidad es otra hoy la realidad es otra hoy el mundo se mueve en las redes sociales mi compadre entonces tenemos que ser los campeones de las redes sociales desde la cultura desde lo local desde el territorio desde el grupo desde el movimiento desde la gran misión primera acción en cada casa viva Venezuela tiene que establecerse un equipo humano dedicado especialmente a la comunicación especializado pidan ayuda en la juventud Génesis ayúdame esta gente Génesis los muchachos se la saben todas de cómo se maneja esto cómo se maneja aquello cómo se hace viral un video cómo se sube aquí cómo se sube allá estas personas deben provenir de la comunidad y de las colectividades artísticas la primera meta es instalar en cada casa viva Venezuela mil ciento treinta y seis talleres comunicacionales para desde el local impulsar la difusión de la cultura segunda línea lanzamiento del programa viva Venezuela digital un poderoso movimiento de activistas en redes sociales para la difusión de la música canto ritmo y bailes de tradición venezolano un movimiento nacional imagínense ustedes si alguien me decía así ahorita que estábamos conversando antes de venir para acá me decía Silia Silita mande un aplauso a Silita vale mira Silita baila lo que le ponga tambor calipso joropo lo que le ponga pues salsa ya va a bailar porque ahora viene el tambor ahora Silita me decía si alguien puede comunicar son los artistas porque son artistas no todo el mundo es artista ustedes como artistas mira la parranda allá en Caucagua se hizo viral dígalo ahí esta este último año viral eso copó yo era feliz porque yo estaba ahí mira guau 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 dándole a mi teléfono ahí viendo tiktok tiktok y después me metí en instagram guau 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 y por primera vez aparecía la parranda chicos y ese gentío en la calle hagamos viral vamos a crear un poderoso movimiento comunicacional desde la cultura a nivel nacional en tercer lugar vuelvo a hablar oriental en tercer lugar dar cumplimiento estricto ministro presidente de conatel general márquez eso es con usted dar cumplimiento estricto al uno por uno establecido en la ley resorte para radios televisoras y medios electrónicos con énfasis en la difusión de nuestra música cumplimiento estricto y se puede verdad y ayuda o no ayuda ayuda que en la radio allá del pueblo suene ra 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 que en la televisora etcétera y en cuarto lugar una política de estímulo a la producción y difusión de micros audiovisuales dedicados a la promoción de nuestras tradiciones Ernesto presidente de que se trata esta acción bueno de inundar de contenidos presidente de nuestra danza música bailes y ritmos de tradición venezolana todos los espacios pero para eso hacen falta contenidos y aquí hay bastante talento para producirlos pero mire como sé que el tiempo es corto aquí hay dos mujeres que quieren hablar del equipo promotor nacional sobre este tema Ligia Amaranta Pérez y luego Ana Cecilia Loyo excelente Amaranta adelante se escucha un abrazo mi pueblo un abrazo hay dos cositas que me llena el alma pensar que se pueda mencionar aparte de la gratitud por escuchar nuestro clamor nuestro enamoramiento a quienes somos como quisiera que todo ese gentío estuviera aquí y quienes estuviesen presentes como como público digamos es todo el tren ministerial son todos nuestros militares son todas las personas que tienen en su responsabilidad bajo su responsabilidad la capacidad de difundir lo que somos y enamorarse como nosotros amamos tanto cuanto somos yo soy de aquí desde el estado mirando de Chacao pero yo amo a todo mi pueblo como quisiera haber conocido la cultura de Guyana esa que estamos debatiendo y combatiendo como nuestra como quisiera conocer su cultura con el alma tanto como conozco mi tamunangue como me enamoré de mis tambores como me enamoré de tantas cosas y esa es nuestra responsabilidad como seguridad de estado ahí es donde tenemos que comprender qué significa seguridad de estado por lo tanto hay una frase que quisiera cultivar acá que es el fanatismo es a la idolatría como el amor es a la lealtad y del fanatismo y la idolatría se engendra el odio el egoísmo la sedición y su base es la mentira por lo tanto fracasa pero del amor y de la fraternidad florece la semilla de la creación libre nos hace libres y permite nuestra verdadera soberanía ante el entenderlo desde el amor quienes somos cuántos somos y no tener miedo y ahí el aspecto comunicacional no tener miedo a pensar que que tenemos poca convocatoria porque la convocatoria de las grandes maquinarias quienes han generado desde la industria cultural más poderosa en el mundo quienes han generado esa convocatoria lo han hecho desde cero y nosotras y nosotros también tenemos esa obligación de entender ese esfuerzo de acumularlo para algún día decir mira como se llenó el teatro este Bolívar el estadio con 40 mil personas para escuchar nuestra manifestación capitalizar eso capitalizar eso sin el temor a que esa palabra nos pertenezca desde ese desde esa espiritualidad y recuerdo acá entonces a nuestra cantoría que está aquí presente también de la canción necesaria porque porque en esa en esa palabra acompañada de otra estética también persigue esa espiritualidad propongo una idea viene este la el la cosecha del maíz tenemos a un pueblo con comunidades preparadas para una cantidad de cosecha extraordinaria como es la comunidad del maizal imaginémonos imaginémonos nosotras y nosotros un festival del maíz que incorpore una fiesta profunda de identidad de alegría de colorido en donde celebremos nuestra propia cosecha y hagamos nuestros cantos y nuestras manifestaciones protegiendo nuestro acervo nuestra tierra y nuestra riqueza que ese sea un festival está ahí está la tierra dada está la gente haciendo su trabajo y va a ser hermoso va a ser feliz esa es yo creo extraordinaria idea vale amaranta vamos a hacerla listo incorporado el festival del maíz de una vez vamos a darle cuando venga el tiempo de cosecha ahí estarán las guitarras los cuatro los tambores y nuestro baile los tamunangueros los tamunangueros aprobado y ahora viene Ana Cecilia y estará la arepa Ana Cecilia me la como bueno muy buenas noches que compromiso estar aquí y quería tomarle la palabra en esto del disco de vinil amala ya volver a esa sonoridad del disco de vinil la verdad que es maravillosa y yo me crié estoy muy agradecida de haber nacido de dos educadores donde yo tuve la oportunidad de tener desde el ministerio de educación una un libro de mitos y leyendas y canciones venezolanas y de ahí utilizando términos muy actuales mis influencers Iván Pérez Rossi Francisco Pacheco el mismo Cecilia Todd Lilia Vera Miguel Delgado Esteves mucha gente trabajando en pro de una sonoridad de canciones infantiles maravillosas entonces voy de nuevo al número 3 que creo que es la de la educación no desestimar todavía más allá de viralizar nuestra cultura que también tenemos que atacar a todos los frentes es no desestimar la televisión la radio donde se podrían escuchar todas estas músicas que hacemos porque además nosotros nos nutrimos como dijo el maestro Benito Iradi que además agradezco que me lo hayan sentado al lado que es como una protección divina que todas esas culturas que están impregnadas en el ADN la pudimos hacer para nosotros también ser creadores de nuevas músicas hablo como cantautora que aquí hay muchos creadores y otra cosa que quería decir es que aquí no estamos rescatando a nadie las manifestaciones siempre han estado ahí más bien a quien debemos rescatar a los que andamos perdidos y dudando así sea un segundo de que la música venezolana es la más hermosa del mundo así es muy hermoso el concepto de Ana Cecilia y es así pero Ana Cecilia que te puedo decir ahí tenemos un poeta dice él que es poeta y es poeta que nació en el Táchira aunque él es rockero que es Alfred Nazaret ñañe bueno Alfred Nazaret sencillamente abre las puertas de todas las televisoras y de todas las radios del sistema público y además busquemos que también el sistema privado de televisoras y radio abra sus compuertas a la gran misión viva Venezuela vamos a hacerlo de una vez bueno les agradezco mucho hemos hecho un esfuerzo de síntesis para poder llevar estos ocho vértices y las acciones inmediatas de arranque al conocimiento a la consulta al debate público para que todos ustedes la tengan en su mano ahí está ocho vértices y un conjunto de acciones esto es un proceso en construcción en construcción ahora vamos a lanzarnos con fuerza a su desarrollo y su mejor desarrollo lo vamos a verificar allí en las escuelas en los liceos en la cancha en las comunidades con la gente yo llamo a todo el inmenso poder popular al movimiento popular venezolano al movimiento de cultores y cultoras de Venezuela a abrazar a casarse con la gran misión viva Venezuela para que florezca para que se siembre y para que recoger grandes cosechas del maíz y grandes cosechas de nuestra cultura y para terminar este programa lo que se llama bueno arriba en el cielo vamos a invitar en con maduro más cultura al grupo herencia mujer y tambor vamos a terminar con tambor vamos a ver adelante maduro más maduro Más hermoso imposible, ¿verdad? Aquí estábamos, mira, disfrutando, disfrutando de la música, de los tambores. Tenemos, mira, aquí presentes una manifestación hermosísima de niños, niñas, jóvenes. Pero para terminar el programa de hoy, el número 34, que lo hemos dedicado casi por entero a la explicación detallada de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. La gran misión del ser nacional, del alma nacional. La gran misión de la espiritualidad y la identidad de nuestro amado país. Vamos a terminarlo como tiene que ser. De la mano de las mujeres y sonando el tambor de nuestras abuelas, de nuestros abuelos que llegaron de África y que nos marcaron para siempre. Se trata del grupo Herencia Mujer Tambor. Está Mónica Mancera. Mónica. María Leonor Moreno. Ajá. Mercedes Villanueva. Mercedes. Gabriela Pino. Saludos a Gabriela. Heidi Tobar. Angélica Rodríguez. Amaya Chacón. La más chamita, ¿no? María Andrea Mora. Y su director. El director. Este es un... Correcto. Correcto. Manuel Moreno. Y para cerrar este programa, por lo alto, volando. Con la fuerza del tambor, Herencia Mujer Tambor. Adelante. Ajá. Ahora sí. Saludos a nuestros amigos cultores. Una bulla por la cultura. Claro que sí. Acompáñenme con el coro. Ya se lo saben. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias De Venezuela Para el mundo Esto es Gerencia Mujer Tambor Venezuela vive Viva Venezuela Gracias Buenas noches a todos Bendiciones, gracias Excelente, vaya ¡Gracias!